Bien, como les decía, semana 9, identidades trigonométricas de ángulo compuesto, ¿no? Ahora estamos pasando de la mitad del ciclo, así que a seguir estudiando, ¿ya? Bien, contenidos. Vamos a ver primero las identidades para el seno de un arco compuesto, luego para el coseno, luego para la tangente, veremos algunas identidades auxiliares que esto nos presenta, y finalmente vamos a resolver los problemas, ¿ya? Entonces, vamos con la parte teórica primero, ¿ya? A ver, identidades para el seno del arco compuesto. A ver, como ya habíamos mencionado nosotros anteriormente, o la semana pasada les mencioné algo, ¿no? En esta, en los temas de ahora en adelante, el curso generalmente es aplicación de fórmulas, o relaciones, igualdades, o propiedades, ¿no? Entonces, era lo más posible, era pues, acordar esas fórmulas y recordarse lo esencial, ¿no? Es igual aquí, ¿no? Aquí vamos a ver, este, de seis fórmulas, ya, primero para el arco compuesto del seno, entonces tendríamos, este, dos fórmulas para el seno. Uno cuando es suma, o sea, si yo tengo seno de alfa más coseno de, o sea, seno de alfa más beta, o sea, tengo la suma, ¿no? Bueno, eso de ahí se puede descomponer como este producto, esta suma de estos productos, o sea, primero sería seno de alfa, o sea, seno del primero, por el coseno del segundo, ¿no? Entenderlo de esa manera, más, ahora es coseno del primero por el seno del segundo, o sea, se combina, ¿no? Entonces, eso se llama la identidad del arco compuesto para el seno, ¿no? O sea, en otras palabras le dicen también como suma de arcos. Cuando yo tengo una suma de arcos, yo le puedo poner así, seno del primero por el coseno del segundo, más coseno del primero por el seno del segundo, ¿no? Bueno, a veces en otros, en los textos aparece esta fórmula cambiada, ¿no? Primero va el seno, luego va el coseno, eso es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver, solamente ahí cambian el orden, pero como es producto, al cambiar el orden no altera el resultado. Y la otra es cuando es diferencia. Cuando es una diferencia de arcos, es lo mismo que el anterior, sería seno del primero por el coseno del segundo, pero en vez que, como aquí es menos, aquí va a ir menos, menos. Y aquí en el otro lado sería coseno de alfa por seno de beta, ¿no? Entonces, ese es para nosotros el primer grupo de fórmula que tenemos que saber, ¿no? Entonces sería seno, coseno, coseno, seno, ¿no? O también le dicen seno, coseno y seno, coseno, ¿no? A veces hay alternar los ámbulos, ¿no? Pero se recomienda que lo usan de esta forma, ¿no? Entonces esa sería una sola recomendación, ¿ya? Ustedes ya ven ya de qué manera, pues, ponerlo aquí al final, ¿no? Y eso va a depender de la práctica que ustedes tienen. Ejemplos, a ver, vamos a ver algunos ejemplitos. Supongamos que yo quiero saber el seno de 67 grados, ¿cuánto es? Entonces, bueno, 67 grados no es notable, es lo más, lo resaltante. Esto de aquí no es notable, no conoce. Pero yo lo puedo calcular utilizando estas fórmulas. ¿Cómo? Mira, el 67, bueno, y el ejemplo, 2 seno de 8, ¿no? Entonces, el 67 yo le puedo poner, por ejemplo, 30 grados más 37 grados. Entonces me daría 67. Entonces, 30 más 37, 67 grados. Entonces, solamente que les he buscado dos ángulos, no cualquiera, ojo, no cualquiera, o sea, no son cualquier ángulo aquí, para que te dé 67. Bueno, aquí necesariamente esto tiene que ser notable y el otro también es notable, ¿no? Entonces, eso es lo particular. Entonces, si son notables, me convierten. Entonces, esto de aquí lo voy a aplicar aquí, esta primera fórmula. Cuando alfa vale 30 y beta vale 37. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, sería seno del primero, o sea, seno de 30 grados, por el coseno del segundo, o sea, el coseno de 37 grados, más, ahora aquí, coseno de 30 por seno de 37. O sea, le he reemplazado nada más esta fórmula. Una vez que ya reemplazamos, nosotros ya conocemos, pues, estos valores. Estos valores son notables, no son conocidos. Entonces, si yo los reemplazo, ya puedo obtener el seno de 67, ¿no? Por ejemplo, seno de 30 es un medio, coseno de 37 es cuatro quintos, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, y seno de 37 es tres quintos. Entonces, si yo opero eso, ya tendría, o ya tendríamos, en este caso, el seno de 67, ¿no? El seno de 67 sería dos quintos más tres raíz de 3 sobre 10, ¿no? Eso sería el seno de 67. Muy bien, hasta ahí, ¿se entendió, jóvenes? A ver, vamos, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, ¿no? Entonces, es solamente aplicar las formulitas que están, ¿no? Ocho grados. A ver, vamos a calcular seno de ocho grados. Ocho grados tampoco es notable, pero una vez que ya nosotros podemos aplicar esta regla, ya se va a convertir en uno notable, ¿no? Entonces, ocho grados, ¿cómo le pondríamos? Podría ser 53 menos 45, te da justamente 8. Pero aquí tendría que aplicar la segunda, ¿no? El S2, la suma, pues la diferencia de árboles, ¿no? Entonces sería, aplicando la fórmula, todo es igualito, solamente cambia el signo. Sería seno de 53 por coseno de 45 menos coseno de 53 por seno de 45, ¿no? Ya está, sí, ¿no? Una vez que ya tengo eso, simplemente reemplazamos sus valores. Seno de 53 sería 4 quintos, coseno de 45, 1 sobre raíz de 2. Igual con el coseno, ¿no? Coseno de 53, tres quintos, y seno de 45, 1 sobre raíz de 2, ¿no? Operando esto de aquí tendríamos este resultado. No lo podemos dejar aquí, o podemos reducir aún más, ¿no? Ya dependiendo cómo ya nosotros podemos utilizarlo. Al final, ¿no? Porque esto es posible restar, ¿no? 4 menos 3 sería, pues... Ojo, mira, esto para poder terminarlo, ¿ya? Mire, bueno, esto de aquí no está terminado. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo así, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. No sé qué tiene esto. A ver, vamos a ver aquí. Mire, si yo tengo este valorcito así, ¿no? Seno de 8. Seno de 8 grados es igual. Mira aquí. Es 5 raíz de 2 el denominador. Entonces, lo pongo aquí el mismo denominador. 5 raíz de 2, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hago los numeradores? Como es homogéneo, simplemente resto, ¿no? 4 menos 3 sería 1. O sea, significa que seno de 8 es 1 sobre 5 raíz de 2, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos llevarlo a un triángulo rectángulo, ¿no? Claro. Entonces, sería un triángulo donde este ángulo de aquí sería 8 grados, ¿no? 8 grados. Entonces, 7 es 8 grados, el 1 es el cateto opuesto, y la hipotenusa sería 5 raíz de 2, ¿no? Y aquí ya puedo utilizar el teorema de Pitágoras para poder calcular cuánto vale este otro cateto, ¿no? A ver, vamos a calcular. Bueno, si tú elevas esto al cuadrado, 5 raíz de 2 al cuadrado, sería este 49, ¿no? Perdón, 50, ¿no? 50. 1 al cuadrado es 1. 50 menos 1 sería 49. ¿La raíz cuánto sería? 7, ¿no? Entonces, el triángulo de 8 grados, ¿cuál es la proporción de lados? Es 1, 7 y 5 raíz de 2. 1, 7 y 5. Entonces, ya tenemos este triángulo que es de 8 grados. Si aquí está 8 grados, ¿cuánto vale el otro ángulo? ¿Cuánto vale? Hola. ¿Vadía están ahí? 82. 82 grados. Entonces, eso es el triángulo notable. O sea, este triángulo notable de 8 grados se demuestra de esta forma. Entonces, ya está demostrado e inclusive ya tiene ese triángulo. Entonces, de ahora en adelante este triángulo lo pueden usar así, ¿no? Tal como está, ¿no? Y va a ser más fácil. Entonces, eso es, ¿no? Ese es su trabajo de estos arcos compuestos, ¿no? ¿Entendieron ahí? ¿Alguna pregunta está ahí, jóvenes? ¿Con confianza? Ninguna. ¿Alguna duda? Pregunta. Listo. Muy bien. Entonces, no hay ninguna pregunta así. Listo. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Seguimos, seguimos aquí. Identidades, ahora para el coseno. También igualito existe dos. La fórmula es parecida a la anterior, ¿ya? Si yo tengo la suma de arcos, ahora aquí es coseno, coseno y luego seno, seno. O sea, esa es la diferencia. En cambio, en el seno era una combinación, el seno con el coseno. Pero aquí no. Coseno, coseno y aquí sería seno, seno, ¿no? Entonces, ahora, y otra observación, miren. Si aquí es más, ¿aquí qué signo va? Menos. Y si aquí es menos, ¿qué signo va aquí? Más, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? No va el mismo signo, ¿ya? Entonces, sería coseno de la suma, sería coseno del primero por el coseno del segundo. Menos seno del primero por el seno del segundo. Y cuando es una diferencia, igualito. Coseno del primero, coseno del segundo. Más seno del primero por seno del segundo. Entonces, es parecido a la anterior, solamente que ahí cambia esas indicaciones. ¿Bien? A ver, vamos a calcular cuánto valdría el coseno de 83 y coseno de 7 grados. Entonces, el coseno de 83 le puedo poner como 53 más 30, ¿no? Me da 83. Y aquí le aplicamos la primera fórmula, ¿no? Entonces, aquí sería, aplicando la primera fórmula, sería, pues, coseno de 53 por el coseno de 30, ¿no? Y como este es más, aquí va a ir menos, ¿no? Menos seno de 53 por el seno de 30, ¿no? Y luego, como eso es 53 y 30 grados es notable, reemplazamos los valores y ya tendríamos eso, ¿no? Y operamos y ya tienes, pues, el coseno de 83, que sería esto, ¿no? Si tú gustas, puedes reducir todavía un poquito esto, ¿no? No hay problema, ¿ya? Pero, como son ejemplos aplicativos, solamente lo dejamos. O sea, 7 grados, ¿cómo le pondríamos? 7 grados, por ejemplo, puede ser 37 menos 30, ¿no? 37 es notable y 30 grados también es notable. Entonces, coseno de 7 sería, aplicando la fórmula, cuando es menos aquí, o sea, una diferencia de arcos del coseno, aquí se convierte en más, ¿no? Entonces, esto sería coseno de 37 por coseno de 30 más seno de 37 por seno de 30, ¿no? Entonces, cambia solamente el signo, ¿no? Y, finalmente, ahí, para reemplazar, reemplazamos nada más. Coseno de 37 es 4 quintos, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, y seno de 37 es 3 quintos, y seno de 30 sería 1 medio, ¿no? Operamos ahí un poco y podemos reducir algo más, ¿no? Entonces, eso sería para nosotros el coseno de 7 grados. Bueno, este 7 y este 87 no se consideran notables, ¿por qué? Porque el triángulo que vas a generar es un poquito complicado, ¿ya? Por eso es que no se considera notable, ¿ya? Pero tú, si te piden coseno de 7, entonces simplemente lo operas eso, nada más. Esa es la única observación acerca de esas dos primeras identidades para el seno y coseno de arco compuesto. Bien, ahora pasamos a la última. La última es acerca de la tangente, ¿no? Identidades de tangente para arco compuesto. Entonces, también existe dos, nada más, dos. Primero para la suma, ahí está. Si yo tengo la tangente de alfa más beta, eso es igual a tangente de alfa más tangente de beta, sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta, ¿ya? Y, este, si tú tienes una resta, o sea, también podrías tener así como, alfa menos beta. Entonces, si tú tienes esa resta, eso va a ser igual a tangente de alfa menos tangente de beta, sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta, ¿no? Así quedaría, ¿no? Mira los signos, ¿no? Solamente te fijas aquí, mira. Si aquí es más, arriba va más y abajo va menos. Y en cambio, si es menos, aquí arriba va menos y abajo va más. Esa es la combinación, nada más, ¿no? Igual podemos tener ejemplos aplicativos. Por ejemplo, 113 grados y tangente de 23, ¿no? Entonces, 113 grados le puedes poner como 60 más 53. Aplica la fórmula, sería tangente de 60 más tangente de 53, sobre 1 menos tangente de 60 por tangente de 53. Y ahora simplemente lo reemplazamos, ¿no? Si tú reemplazas y luego lo operas, y vas a tener esa expresión, ¿no? Listo. Igual para coseno de, este... Para tangente de 23, ¿no? Tangente de 23 sería, pues, 53 menos 30 grados. Justamente te da 23, ¿no? Y ahora aplica la fórmula, en este caso sería la segunda. Tangente de 53 menos tangente de 30, sobre 1 más tangente de 53 por tangente de 30, ¿no? Y aquí, pues, igualito, reemplazas cuánto vale la tangente de 53, tangente de 30, igual tangente de 53, tangente de... Como ya sabes, entonces vas a llegar a reducir y te saldrá una expresión así, ¿no? Entonces, en eso consiste esas tres identidades de arco compuesto, ¿no? ¿Preguntas? Nada. Muy bien. Vamos a finalmente ver las identidades auxiliares. Entonces, dentro de las identidades auxiliares vamos a considerar a esas seis, ¿ya? La primerita. Seno de alfa más beta por seno de alfa menos beta es igual a seno cuadrado de alfa menos por seno al cuadrado de beta, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben, pues, y ya les había comentado esto, ¿no? Que... Que toda identidad auxiliar de dónde sale de los anteriores, ¿no? De la combinación de los anteriores, ¿ya? Y ahora aquí lo vamos a aplicar eso para hacer la demostración, ¿ya? A ver, como caso excepcional voy a hacer la demostración, ¿ya? Entonces sería así, ¿no? Demostración. Demostración. Miren. Seno de alfa más beta, ¿qué era igual, jóvenes? Seno de alfa más beta, eso era así, ¿no? Seno de alfa por coseno de beta. Seno de alfa más... Vamos a relacionarlo con la misma forma, ¿ya? Para que vean ahí, así, ¿no? Luego más coseno de alfa por seno de beta. Eso era la fórmula, ¿no es cierto? Así. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa cuando se restaba? Era igualito, ¿no? Se hace así, ¿no? Seno de alfa... Era seno de alfa por coseno de beta. Pero, como aquí era menos, aquí va menos. Entonces, menos coseno de alfa por el seno de beta. Por el seno de beta. Como una diferencia de cuadrados. Ajá, muy bien. Pero nosotros, y habíamos visto esto, ¿no? Si tú tienes a más b por a menos b, ¿quién te daba? A, eso era, pues, al cuadrado menos b. Entonces, eso se forma, mira. Esto sería el a, ¿no? Y esto sería el b, y el otro también sería. Entonces, aplicamos esta diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué haría así? ¿Ya? ¿Qué haría así? ¿Qué haría así? Aquí. Sería así, ¿ya? Seno de alfa por coseno de beta, todo elevado al cuadrado. O sea, menos, aquí, coseno de alfa por seno de beta, todo elevado al cuadrado. Ya está, hemos aplicado esta diferencia de aquí. Y ahora, este cuadrado afecta a cada uno de ellos, porque el cuadrado de un producto es distributivo. Entonces, ¿qué haría? Seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de beta. Menos, coseno al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de beta. Listo. Muy bien. Ahora, siguiente paso. Si te das cuenta la propiedad uno, ¿quién no está aquí? ¿Quién no está presente? ¿Qué razón no está presente? ¿Qué razón no está presente? El coseno. El coseno. El coseno. Claro. Entonces, cuando uno quiere demostrar, al menos tiene que apuntar qué es lo que yo no quiero. Entonces, si yo no quiero el coseno, yo tampoco. Entonces, este coseno lo vamos a cambiar así. Seno al cuadrado de alfa. Y por la clase anterior, ¿no? La clase anterior hemos hecho identidades, ¿no? Entonces, este coseno al cuadrado sería uno menos... Seno al cuadrado. Muy bien. Menos, y ahora este otro coseno también. Uno menos seno al cuadrado de alfa. Entonces, aquí multiplicado por seno al cuadrado de... Listo. Ahora, distributivo. Seno al cuadrado de alfa por uno. Seno al cuadrado de alfa. Menos. Este multiplicas. Que haría seno al cuadrado de alfa por... Seno al cuadrado de... Menos, aquí. Este seno al cuadrado multiplica al uno. Entonces, que haría seno al cuadrado de... Ahora, esto también multiplica este de aquí. Pero, este menos a su vez multiplica al menos. O sea, menos por menos. Más. Más. ¿Qué haría seno al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de... Listo. Ya hemos hecho la multiplicación nada más. Y ahora, ¿qué notan, jóvenes? ¿Qué notan ahí? Se van. Notan que este término, con este término, ¿cómo son? Son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esos términos? Se simplifican. Se simplifican. Se simplifican. Muy bien. Entonces, ahora solamente quedaría si no. Seno al cuadrado de alfa menos... Seno al cuadrado de... Beta, ¿no? Y listo, se acabó, ¿no? Porque esto es justamente lo que está aquí. Seno al cuadrado de alfa menos... Seno al cuadrado de beta. Y eso es lo que tú querías demostrar, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer ese tipo de demostraciones, ¿no? Y para el resto de las identidades auxiliares, de la misma manera se hacen las demostraciones. Muy bien. ¿Preguntas ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Listo. Muy bien, entonces. Sí, está todo claro. Entonces, vamos a pasar ahora... Vamos a pasar a ver las otras identidades, ¿ya? A ver, por si acaso, le toman su captura, eso de ahí, pues, para que lo tengan ahí. No como se les llegara a demostrar eso, ¿no? Listo. Entonces, pasamos. Continuamos con las otras identidades, ¿ya? De la misma manera, ustedes pueden tener para él, para la identidad auxiliar 2. Es cuando tienen ustedes el coseno, ¿no? Coseno de alfa más beta por coseno de alfa menos beta. Pero aquí sí les va a salir así, ¿ya? Coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. No le va a salir en función de... Aquí no salió en función de seno al seno, ¿no? Pero aquí no. Aquí va a ser coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Ojo, en otros libros, ustedes, yo sé que revisan libros, esto de aquí está... Esto de aquí lo pasan a seno, ¿no? Entonces aparece un 1 ahí. Un 1 menos seno al cuadrado de alfa, ¿no? Pero eso es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Identidad auxiliar 3. Cuando yo tengo tangente, mira. Si tú tienes la tangente de una suma, eso se convierte en el seno de alfa más beta sobre coseno de alfa por coseno de beta, ¿no? Mira, esta suma es posible convertirla en esta, ¿ya? Aquí abajo, la diferencia, también parecido, pero aquí solamente se convierte en la resta, ¿no? Seno de alfa menos beta, ¿no? Seno de alfa menos beta. Y aquí, alfa más beta. También, esta propiedad de aquí, es el tangente de alfa más beta, se puede convertir en esta igualdad, ¿no? A veces es bastante usado eso, ¿no? Pero por lo pronto, no, ¿no? Más adelante ya vamos a usar esto bastante, ¿no? Tal vez cuando hagamos este arco doble o triple, ¿no? Si yo tengo tangente de alfa más beta, también se puede usar como tangente de alfa más tangente de beta más, tangente de alfa por tangente de beta por tangente de alfa más beta. O sea, el producto de los tres, ¿no? Eso es lo particular, ¿no? Y cuando se restan, parecido, ¿no? Parecido, solamente cambian los signos, ¿no? Aquí sería menos, aquí sería menos, y aquí al final también sería menos. Y entonces ya dependiendo el problema que nos van a plantear, ahí ya vamos a elegir cuál de ellos aplicar necesariamente. Entonces, eso serían, pues, las identidades auxiliares. Muy bien. Bien, ¿se entendió? ¿Todo claro? Ahí hay preguntas que no, nada, vamos a ver. Vamos a ver las preguntas. Listo, ahora vamos a ver las preguntas. Las preguntas, a ver. Ah, el truco, el truco es practicar nada más. Pues no, no hay, este, no hay así un, una memotecnia así que nos permitan recordarnos. No solamente practicar, pero, este, te resuelves unos cinco ejercicios, sí, ya, 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 ya tienes, o sea, ya, ya tienes a recordarte, ya, no es tan complicado tampoco, ¿no? Aquí, una manera de acordarse esta primera parte es, utilizando la palabrita sen, cos, sen, cos, y cos, ¿no? O sen, cos, sen, cos, nada más, ¿no? O sea, cuando esto va desde adelante, ¿no? En cambio aquí se lo ponen cos, cos, sen, sen, cos, sen, cos, sen, cos, sen, ¿no? Y para la tangente sería tan más tan, aquí está, ¿no? Tan más tan sobre uno menos tan por tan, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces eso sería una forma, ¿no? Para que ustedes puedan recordarse, ¿no? Sí, se entiende que aquí hay, ya, este, como les decía, y vuelvo a decir, ¿no? Es un montón de propiedades que hay que aplicar aquí, ¿no? Hay un montón de propiedades que hay que recordar, ¿ya? Listo. Entonces, ya, este, aquí hay un grupo llamado las, las, este, identidades auxiliares, pero con condiciones, ¿no? Las famosas condicionales, ¿ya? Estas condicionales, a mí me dice así, ¿ya? Estas condicionales, nada más. O sea, vamos a explicar esas condicionales. A mí me dice lo siguiente, ¿va? Si yo tengo, ya, la primerita, ¿no? Estas condiciones. O sea, si yo tengo alfa más beta más zeta igual n pi, o sea, múltiplo de 180. O sea, tiene que ser múltiplo de 180. O sea, 180 para nosotros es, pues, pi, ¿no? En radianes, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, se cumplen estas dos propiedades. Primero, que la suma de las tangentes, tangente de alfa más tangente de beta más tangente de teta, es igual al producto, ¿no? Tangente de alfa por tangente de beta por tangente. Ese es solamente cuando la suma es múltiplo de 180, ¿no? Y la otra es que el producto dos a dos, o sea, tangente de alfa o cotangente de alfa por cotangente de beta más cotangente de teta por cotangente de beta más cotangente de beta por cotangente. O sea, está combinando dos a dos, o sea, y esa suma es simplemente 1, ¿no? Ese es cuando la suma es múltiplo de 180, ¿no? Y la otra condicional es cuando esa suma es múltiplo de 90, ¿no? O sea, cuando esto vendría 90, o sea, 90, 270, ¿ya? Múltiplo de pi medios, ¿no? Entonces, en esos casos se cumple que la suma de las cotangentes, o sea, cotangente de alfa más cotangente de beta más cotangente de teta es igual al producto, ¿no? Cotangente de alfa por cotangente de beta por cotangente de teta, ¿no? Y aquí la suma dos a dos de las tangentes se va a dar 1, ¿no? Entonces hace casi un cambio, ¿no? Aquí era, en la primerita era, la suma de tangentes sería igual al producto y el producto dos a dos de las cotangentes te da 1, ¿no? Pero en cambio, cuando la suma es múltiplo de 90, la suma de las cotangentes te da el producto de todos y la suma de las tangentes dos a dos te va a dar 1, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo aplicativo. Por ejemplo, si yo tengo tangente de 70 más tangente de 30 más tangente de 80, me va a dar tangente de 70 por tangente de 30 por tangente de 80, ¿no? Esto de aquí es solamente sumar, ¿no? 70 más 30 sería 100, más 80 es 180. Es múltiplo de 180, por lo tanto se cumple esa propiedad. También con la cotangente, aquí, ¿no? 55 por 65 más cotangente de 55 por cotangente de 60, más cotangente de 65 por cotangente de 60, te da 1. Pero ¿cómo compruebas? Sumando nada. 55 más 65 más 60 te va a dar 180, ¿no? Entonces se cumple esa propiedad, ¿no? Ahí hay más ejemplitos que pueden funcionar aplicando estas condiciones. No, la segunda, ¿no? Aquí la suma es 90. 27 más 43 más 20 te da 90, entonces igual el producto. Igual aquí, ¿no? 18 más 32 más 40 te da 90 y es el producto, ¿vale? Como ya les había mencionado delante, esta suma de arcos te puede generar también ángulos notables, ¿no? Y delante lo demostramos esto, ¿no? El de 8 grados, ¿no? 8 y 82 era K, 7K, 5 raíz de 2K, ¿no? Igual, de esa misma manera puedes demostrar el de 16 y 74, que sería 7K, 24K y 25K, ¿no? Eso sería para nosotros si es que tienes estos dos ángulos, 16 y 74, ¿no? Y el otro es cuando tienes 15 grados y 75 grados. Aunque esto ya lo hemos visto como 15 grados, como la mitad de 30, ¿no? Pero también se puede usar esta suma de arcos o diferencia de arcos para demostrar esto, ¿no? 15 grados y 75 grados. ¿Dónde esto? La hipotonosa es 4, esto es raíz de 6 menos raíz de 2, y aquí es raíz de 6 más raíz de 2. También sería notable, ¿no? Entonces, en algún caso podemos tal vez encontrarnos con este tipo de teólogos notables y lo aplican porque ya es conocido, ¿no? Esto de aquí en especial, ¿no? 25, 24 y 7. Muy bien. Creo que con eso terminamos todo, hasta ahí, toda la teoría, ¿no? Esa es toda la teoría, ¿no? No sé si tienen preguntas ahí. Nada, no hay ni una pregunta. Listo. Hola, profe. Listo. Entonces, vamos a comenzar, pues, ¿no? A ver con el problemita número 1. Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿ya? A ver, dice así, ¿ya? Calcule el valor de la expresión. Coseno de 50 multiplicado por, ya, por tangente de 20 más tangente de 30. Entonces, este, cotangente de 40, ¿no? Entonces, aquí ya recordarles, ¿no? Que esto está recontra relacionado con las identidades que hemos visto en la clase pasada. O sea, si, sí o sí tenemos que recordarnos esas identidades. ¿Para qué? Para luego combinarlas con lo que acabamos de hacer, ¿ya? Entonces, sí o sí tenemos que hacer eso. Muy bien. Esto de aquí tiene varias maneras de resolver. Y una de ellas sería, aquí, no, mira. O sea, aquí veo tangente de 20 y cotangente de 40. Obviamente que no hay ninguna fórmula que me relacione esa suma. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? O sea, también indicarles, ¿no? Que no es la única manera, el único paso que voy a usar es esta, lo que voy a usar la solución. Si no, existen otras maneras que tal vez te pueden facilitarnos. Por ejemplo, mira, coseno de 50. Coseno de 50. Primerito está ahí. ¿Está bien? Paréntesis. A ver aquí. Tangente de 20 grados. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? Tangente de 20. Yo creo que sí. Más. Más. Cotangente de 40. Para nosotros la cotangente de 40, ¿lo puedo pasar a la tangente? Sí, ¿no es cierto? Tangente de cuánto sería? 50. De 50. Listo. Así. Ajá, muy bien. Sería así, ¿no? Así sería. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, en una de las auxiliares he visto algo, mira. Mira, voy a aplicarlo con propiedad, ya. O sea, vamos a resolverlo por propiedad, ya. Mira. En una de las auxiliares que hemos visto, aquí está. Fíjate en la auxiliar 3. Entonces, ¿qué dice? Si tú tienes tangente de alfa más tangente de beta, ¿qué es igual? Seno de la suma sobre coseno del producto. Coseno de alfa por coseno. Miren. ¿Estás en cuenta ahí? La propiedad. Ah, profe. Entonces, ¿podemos aplicar eso? Claro. Eso de ahí sería así. Vámonos a nuestro ejemplito. Entonces, ahí sería así. Miren. Sería así. Coseno de 50, paréntesis. Esto de aquí era así. Seno de 20 más 50, sobre coseno de 20 por coseno de 5. ¿Cierto o no? A ver, a ver. ¿Cierto o no es? ¿Se acuerdan, no? Sí, ¿no? Ahora, ¿quién se cancela, joven? Como este es producto, se va a ir el coseno de 50 con el coseno de 5. Entonces, solamente me quedaría así. Seno de 20 más 50. ¿Cuánto sería 20 más 50? 70. 70. Sobre coseno de 20. Pero, este seno de 70 le puedo cambiar a coseno, ¿no? Coseno de cuánto sería? De 70, ¿cuánto le falta para no 20? 20, sobre coseno de 20. ¿Y eso cuánto valdría? 1. ¿Cuánto vale? Vale 1, pues, ¿no? Porque son iguales, ¿no? Coseno de 20 entre coseno de 20. Y eso sería la solución. Por lo tanto, la clave sería la A. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso es la solución. Ahora, otra manera. O sea, supongamos que no te hayas acordado esta fórmula. Entonces, tú tienes esto. Mira, sí. Otra forma. Ya, vamos a ponerlo por aquí. Otra forma. Otra forma. Mira, supongamos que tú no te acuerdas. Coseno de 50. Parente. Tú no te acuerdas de esta formulita. Pero sí te acuerdas la tangente. Eso sí, pues, no te va a saber. Que la tangente, lo puedo poner así, ¿no? Seno de 20 sobre coseno de 20. Eso sí te acuerdas. Más. La tangente de 50. Seno de 50 sobre coseno de 50. ¿Te das cuenta? Y ahora suma la fracción. Coseno de 50. Aquí suma. Coseno de 50 por seno de 20. Sería así. Seno de 20 por coseno de 5. Más. Y ahora esto pasa a multiplicar la fruta. Coseno de 20 por seno de 5. Sobre coseno de 20 por coseno de 50. ¿Te das cuenta? Ya está. Ahora, aquí ya puedes cancelar esto con esto. Y ahora en el numerador, ¿qué hacemos? Ah, profe. En el numerador simplemente hace. Mira. Seno de 20, coseno de 50. Coseno de 20, seno de 50. Es la fórmula, ¿no? ¿De quién? Seno de quién. Ajá. De 20 más 50. Sobre coseno de 20. Entonces ya llegas a lo que estamos aquí. Entonces sería seno de 70 sobre coseno de 20. Pero seno de 70 es lo mismo que decir coseno de 20. Sobre coseno de 20. Entonces se cancela, quedaría 1. Entonces, mira, hay otra manera, ¿no? Pero en este caso te demora un poquito más, pero siempre y cuando no te recuerdo de esta forma. Entonces eso sería la otra forma de resolver el ejemplito número 1. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Todo claro, profesor? Ah, claro que el agua. Todo claro. Muy bien. Listo. Vamos con el problemita número 2, ¿ya? Vamos con el problemita número 2. Problema número 2. A ver, vamos a ver cuál es el número 2. Dice así, ¿ya? O sea, en la figura OA es igual a OB. ¿Ya? Se dice que OA es igual a OB. O sea, el dato, no vamos a aprovechar ese dato. O sea, ¿qué significa que OA sea igual a OB? O sea, significa que si este es R, el otro también, ¿cómo debe ser? O sea, son iguales. Ya está. Son iguales. ¿Ya? Entonces, calcula el valor de 4 veces cosecante de alfa menos beta. Pero la pregunta es, ¿habríamos estudiado alguna fórmula para cosecante de alfa menos beta? O sea, cuando te dan alfa menos beta, ¿hemos estudiado alguna fórmula? No, no, ¿cierto? No hay. No hay. No hemos estudiado nada. O sea, no hay ni una fórmula. ¿Sí? A ver, dime, Cristian. Profesor, pero ese 4 cosecante se puede representar como 4 sobre seno, ¿verdad? Ajá, muy bien. Claro. Claro. O sea, mira, como no hay ni una fórmula para cosecante, entonces, primero, ¿qué puedo hallar yo? Entonces, tenemos que hallar, ¿qué tenemos que hallar nosotros? No hay fórmula para esto. Entonces, tenemos que hallar necesariamente seno de alfa más beta. Eso es lo que tenemos. Alfa menos beta, ¿no? Alfa menos beta. Eso es lo que nosotros tenemos que hallar. Alfa menos beta. Eso es lo que tenemos. Si supongamos que alfa menos beta te sale un medio, ¿cuánto valdría cosecante? ¿Cuánto sería cosecante? Eso de ahí ustedes tienen que saberlo. ¿Cuál es su inversa? ¿Cuál es la inversa de un medio? Dos. Dos. ¿Sí? Me dejo entender ahí, ¿no? Entonces, en otras palabras, yo no tengo fórmula para eso. Entonces, tengo que hallar necesariamente el seno. Y si hallo el seno, ya conozco la cosecante. Entonces, por ahí va el camino, ¿ya? Por ahí va el camino. Listo. Entonces, vamos a hallar seno de alfa menos beta. Listo. Pero si yo quiero hallar seno de alfa menos beta, ¿qué necesito saber aquí? Ah, profe. Necesito, por fórmula, necesito esto. Seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. O sea, necesito saber cuánto vale el seno de alfa, cuánto vale el coseno de beta, el coseno de alfa y el seno de beta. Entonces, y justamente aquí está alfa y aquí está beta. Listo. Entonces, hay que calcular eso, ¿ya? Muy bien. Y para eso, ¿qué necesitas saber? Que este ángulo esté en posición normal y además conocer estos puntitos. Esos puntitos, cuánto vale, ¿ya? Entonces, vamos allá. Por el radio vector. Este primer radio vector, ¿cómo se calcula? El primer radio vector se calcula así. La raíz de menos 2a elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Ya está. Eso sería para la primera. Más. Y eso va a ser igual a para el otro radio vector. El otro radio vector sería así. Raíz de al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Listo. ¿Entendieron eso? Me hablan, chicos, por favor, jóvenes. Me hablan, me hablan. Profe, deténgase un poquito que no entendí nada. Bueno, elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado. ¿Para qué? Para que se vaya la otra. El cuadrado se va con la raíz y el cuadrado se va con la otra raíz. Y ahora, tenemos así. Menos 2a al cuadrado, ¿cuánto queda? 4 veces al cuadrado. Más 2 al cuadrado, 4. Y ese es igual a A cuadrado más 16. ¿Cierto? El A cuadrado pasa a restar, aquí quedaría 3 veces A al cuadrado. Igual a, el 4 pasa a restar a 16, sería 2. Entonces, A cuadrado, ¿cuánto sería? Pasa a dividir 16 entre, 12 entre 3, ¿no? Que sería 4. Entonces, A, ¿qué valores tomaría? Más menos 2 y 2. Más menos 2, ¿no? Y ahora, ¿cuál de ellos elegimos? ¿La positiva o la negativa? Positiva. A ver, ¿qué tal? A ver, positiva me dice. Negativa. Claro. A tiene que ser menos 2. ¿Por qué, profe, menos 2? Mira, si tú aquí al B le le emplazas menos 2, entonces aquí va a haber puntos negativos. Entonces, está bien. Eso está ahí. Pero si aquí le pones menos 2, menos 2 por menos 2, más 2. Entonces, en el primer cuadrante todo punto es positivo. Entonces, con el menos 2 cumple, ¿no? Pero si le reemplazas el más 2, imagínate aquí, ¿no? 2 por 2, menos 4. ¿En el primer cuadrante tendrá de esa forma el punto? No, no es cierto. Entonces, necesariamente A vale menos 2. Listo, ya está. Ya tenemos el valor de A. ¿Ya? Y si ya sabes cuánto vale A, ¿podemos alear el radio vector o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, haremos el radio vector. Vamos a reemplazar en cualquiera, ¿no? Creo que aquí es más fácil. A ver, sería así. 2 menos 2 al cuadrado sería 4. 4 más 16, ¿cuánto es? 20, ¿no? O sea, sería raíz de 20. Y esto de aquí es 4 por 5. O sea, sería 2 raíz de... Raíz de... 5 raíz de 20. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo haría el radio vector? Lo explico de nuevo. Me aviso. Profesor, disculpe, tengo una duda. ¿Ya? ¿El ángulo alfa está en sentido horario y el beta está en sentido horario? ¿No se cambia en sentido? No es en serio. ¿Tiene ese problema? Ajá, muy bien. Muy buena pregunta. Mire, hasta ahorita nosotros lo que hemos hecho es solamente trabajar en la coordenada y el radio vector. Todavía no hemos entrado al ángulo. ¿En qué caso vamos a entrar en algo? Aquí, cuando nosotros vamos a reemplazar. ¿Ya? Ahí vamos a entrar. ¿Ya? Entonces, estos puntos funcionan cuando este está en el primer... Este, está en posición normal. Pero si no están estos puntos... Para estos puntos, si estos ángulos no están en posición normal, entonces no funcionan. Entonces, sí o sí, estos tienen que estar en posición normal. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro trabajo. Que estén en posición normal. ¿Ya? Entonces, para que este alfa, que esté en sentido, en este caso, horario, para que se convierta en posición normal, ¿qué le hacemos? Le cambia. Pero si tú le cambias, cambia también de signo. O sea, sería menos alfa. ¿Listo? ¿Se entendió ahí? Sí, sí, profesor. Ya. Entonces, ya lo cambiaste. ¿Pero qué necesitas acerca de alfa? Aquí está. De alfa necesito el seno y necesito el coseno. Entonces, aquí vamos a hallar eso. Primerito, necesito el coseno. Entonces, pongo así. Coseno de menos alfa. O sea, usted está ahí aquí, de menos alfa, aquí en este ángulo. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a x sobre r, ¿no? ¿Pero quién es x? Sería menos 2a sobre r. ¿Pero quién es el a? Ya conozco. Vale menos 2. Por 2, 4. ¿Y r cuánto valdría? 2 raíz de 5. Simplificando, pero no racionalizando, quedaría 2 sobre raíz de 5. ¿Se entendió eso? Ah, reemplazó los valores, ¿no? Ajá, lo reemplacé. Ahora, ¿pero qué pasa en coseno de menos alfa? ¿Qué pasa con el coseno? ¿Qué pasa con el signo negativo en el coseno? Hemos hecho en la semana 5. ¿Qué pasa con la...? ¿Sale? ¿Sale? No, en el coseno... No, en el coseno lo absorbe. Claro, lo absorbe. Claro, muy bien. En el coseno lo absorbe. O sea, solamente quería coseno de alfa. Entonces, ¿cuánto vale coseno de alfa? 2 sobre raíz de 5. Así nada más va a quedar. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Seno de menos alfa. ¿A qué sería igual seno de menos alfa? Ah, profe, va a ser igual 2 sobre R. 2 sobre R. ¿Pero quién es el R para nosotros? Ah, ya lo hemos hallado. 2 raíz de 5. 2 raíz. Se cancela el 2, pero ojo. En el seno, ¿qué pasa con el signo negativo? Se pone negativo en el seno. Menos seno de alfa. Y ese es igual, aquí se va el 2 con el 2, que haría 1 sobre raíz de 5. Por lo tanto, seno de alfa, ¿cuánto vale? Menos 1 sobre raíz de 5. Entonces ya tengo ya el coseno de alfa y el seno de alfa. Entonces ya lo puedo reemplazar aquí. Y ahora solamente me faltaría hallar, en este caso, el beta, ¿no? El beta. El beta es este ángulo de aquí, ¿no? Entonces aquí, pero este punto para saber el seno y el coseno tiene que estar en posición normal, ¿no? Entonces, para que esté en posición normal, ¿qué me faltaría? Que nazca de aquí, ¿no? Que nazca. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer este ángulo, el beta de aquí? Lo tengo cambiando. Menos beta, ¿cierto? Pero esta curva de aquí hasta aquí, ¿quién sería? Menos 90, ¿no es cierto? Hasta aquí nada más, hasta aquí nada más. Menos 90, más menos alfa. O sea, todo este, menos beta, perdón. O sea, todo el ángulo sería menos 90, menos beta. ¿Está bien? ¿Me dejé entender ahí? Sí, pero... Ya está. Sí, pero... Ahí comienzo a sacar lo que me pide. ¿Qué me pide a mí? Tengo que saber el seno de beta y el coseno de beta. Entonces, primero vamos a ir al coseno, ¿ya? ¿Qué más fácil, ya? Listo. Entonces, aquí hallamos el coseno, ¿ya? El coseno. Entonces, aquí sería así. ¿Cuánto es coseno de menos 90 menos alfa? Eh, menos beta, perdón. Menos beta. Menos beta. Menos beta. Eso sería... El coseno sería A sobre R, ¿no? O sea, A sobre R. ¿Y quién es A para nosotros? Ahí está. Menos 2 y R, 2 raíz de 5. Este menos, factorizo, me va a quedar 90 más alfa. Pero pasa al... Ese signo va a salir, no sale, ¿no? Se queda ahí, desaparece. Solamente quedaría coseno de 90 más beta. Y eso es igual a menos 1 sobre raíz de 5. ¿Por qué? Porque se va a ir el 2 ahí. Quedaría 1 menos 1 sobre raíz de 5. Pero aquí aplicamos reducción al primer cuadrante. 90 más algo está en el segundo. ¿Coseno en el segundo es positivo o negativo? Coseno en el segundo... Negativo. Negativo. Negativo, profesor. Menos. Y aquí va a quedar menos. En vez de este 90, esto lo cambia, ¿no? En seno. Menos seno de beta. ¿A qué va a ser igual? A menos 1 sobre raíz. Entonces se cancele el signo y ya tengo seno de beta. ¿Cuánto sería seno de beta? 1 sobre raíz de 5. ¿Ya? Y aquí para el otro solamente comenzamos del seno de seno de menos 90 menos beta. ¿A qué va a ser igual? El seno sería menos 4 sobre r. Menos 4 sobre r. Pero eso sería pues menos 4 sobre r que vale 2 raíz de 5, ¿no? Y ahora esto de aquí sí sale el signo, ¿no? Sería menos seno de 90 más beta. Y ese es igual a menos 2 sobre raíz de 5. Simplificando. Y ahí se ve el signo. Se ve este signo, se ve este signo. ¿Y qué haría solamente así? Seno de 90 más beta igual a 2 sobre raíz de 5. Y ahora aquí, 90 más beta, ¿en qué cuadrante está? Segundo cuadrante. Seno es positivo. Entonces, pero como este es 90, eso se cambia a coseno. Coseno de beta sería 2 sobre raíz de 5. ¿Ya está? Ya tenemos todo y ahora reemplazado. Todo sería así. Seno de alfa menos beta va a ser igual. Seno de alfa. ¿Dónde está seno de alfa? Está aquí, ¿no? Menos 1 sobre raíz de 5. Ya. Y luego aparece coseno de beta. ¿Dónde está coseno de beta? Aquí está. 2 sobre raíz de 5. Por. Luego menos coseno de alfa. ¿Dónde está? Está aquí. 2 sobre raíz de 5. Y luego seno de beta. ¿Dónde estará seno de beta? Está aquí. Seno de beta está aquí. 1 sobre raíz de 5. Raíz de 5. Listo. Ahora operamos ahí. ¿Qué haría aquí? Menos 2 sobre 5. Y en el otro también. Menos 2 sobre 5. Entonces, ¿de aquí cuánto sale esto? Menos 4 sobre 5. Eso es el seno de alfa menos beta. Luego, ¿cómo sería la cosecante de alfa menos beta? Ya les había indicado. Como el seno me ha salido menos 4 quintos, la cosecante, ¿cómo sería? Menos 5. 5 por 4. Ya está. Y ahora esto lo reemplazamos aquí en lo que me piden. ¿Qué me piden? 4 por cosecante de alfa menos beta. Pero cosecante de alfa menos beta, ¿cuánto es? Menos 5, 4. Entonces, se va el 4. ¿Cuánto queda como resultado? Menos 5. Entonces, la respuesta efectivamente sería la de 1. Muy bien, ¿preguntas jóvenes? Habría una segunda forma de hacer el problema, profesor. Ah, ya. Utilizando triángulos. Ya. Utilizando triángulos. O sea, esto de aquí, como este es un ángulo alfa nada más, y esto lo conviertes en positivo. Entonces, para convertirlo en positivo, simplemente le cambias esto. Le cambias y construyes un triángulo aquí. Y como ya tienes el triángulo, ya tienes todas sus razones. Igual aquí, ¿no? Le cambias de sentido y esto lo conviertes en un triángulo. Obviamente, en un triángulo, ¿cómo son sus lados? ¿Cómo son sus lados? Estos son positivos. Entonces, solamente tienen que fijarte en los ángulos nada más, ¿ya? Sí. También pueden hacer eso, ¿ya? Ya, intentanlo eso, puede ser que tal vez sea más fácil, ¿no? Lo que pasa es que esto estoy justificando los ángulos en posición normal, ¿no? Estamos recordando eso. Y la reducción al final cuadrado. Listo. Muy bien, jóvenes. Bueno, creo que nos hemos pasado su receso. Ahí les dejo su receso. Nos vemos dentro de un rato, ¿ya? Ahí, para que toman algo. Tomen su lonchera. No, no, ya almuerzo, ya, ¿no? Sí, sí, ya estaba reclamando, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. En un rato nos vemos, jóvenes. En un rato nos vemos. Gracias. 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 Ten, jóvenes. continuamos con la clase. ¡Hola! ¿Ya están ahí? S šief وف sa . S šefific. S šief Brofe. Muy bien. continuamos. eh. le年z está el problema L ángulo 3. yeah� de 36. dass ug 0j h sambal 1b 6. era igual a 1 sobre cosecante de x. Y si tú quieres tener el coseno de x, eso es igual a 1 sobre secante de x. Eso es por la identidad recíproca que ya habíamos visto. Es decir, si tú quieres pasar este cosecante al numerador, pasaría como seno. Y la secante le pasas al numerador, pasaría como coseno. Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Ya, entonces vamos a ponerlo aquí. A ver, voy a hacer una rayita ahí para poner este. Listo. Miren, yo tengo aquí el coseno, coseno de alfa. El coseno de alfa. Ya está. Y aquí abajo aparece secante de 10. Pero ese secante de 10 lo va a pasar al numerador. Entonces, este secante pasaría como coseno de 10. Menos, y ahora lo mismo hago en el otro. Aquí tengo seno de alfa. Y este cosecante de 10 que está en el denominador pasaría al numerador. Sería como seno de 10. Y todo esto de aquí está multiplicado por coseno de 10 menos alfa. Y luego menos el seno al cuadrado de ocho. Seno al cuadrado de ocho. Hasta ahí, ¿se entendió? Hola, ¿se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, en el otro paréntesis vamos a hacer lo mismo. Pero el resto vamos a copiarlo tal como así. Aquí aparece seno al cuadrado de 20. Seno al cuadrado de 20 menos seno de 20 más alfa. Y aquí hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Seno de 20. Este secante que está aquí lo pasa al numerador. Entonces sería, si tú le pasas esto al numerador, sería para nosotros, este, coseno de alfa. Listo. Menos, igual aquí, le pongo ahí el coseno de 10. Coseno de 10. Y este cosecante que está aquí pasaría al numerador. Sería este seno. Seno de alfa. Listo. Ya está. Ahora, quiero que te fijes esto de aquí. Esto de aquí. ¿Es o no es el desarrollo de una propiedad? De una propiedad. Coseno de 10 más alfa. Ajá. Y aquí parece que aquí está mal. Aquí debe ser este 20. Sí, sí, sí. Ahí creo que está mal. Aquí. Para que funcione la fórmula, por favor, ahí cambiarle con 20. Debe ser 20. Porque si no, no. No vamos a encontrar esa forma. Sería 20. Ahora sí. Ya está. Ahora, esto también es conocido. Listo. Así es. Listo. Entonces, la expresión se convierte en esta. O sea, ya aplicando ahora la propiedad, ¿no? Entonces, aplicando la propiedad, sería así. Coseno de alfa, coseno de 10, menos seno de alfa, seno de 10. ¿Qué te daría? Coseno de la suma, ¿no? O sea, sería alfa más 10 o 10 más alfa. Le voy a poner así, como 10 más alfa. Y luego, bajo el otro. Coseno de 10, menos alfa, menos seno al cuadrado de 8. Y aquí abajo, igual queda así. Seno al cuadrado de 20, menos seno de 20 más alfa. Y aquí, ¿cómo quedaría este otro? Esa es una fórmula, ¿no? Sería de, seno de 20 menos alfa. Menos alfa. Menos alfa. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, ¿no? Está entendible. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar estas dos propiedades. Estas dos propiedades, ¿ya? Esto de aquí lo hemos hecho en las identidades auxiliares. Y una vez lo demostré. Si tú tenías seno de alfa más beta. Por seno de alfa menos beta. ¿Esto aquí era igual? Era igual a seno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de beta. Como una diferencia de cuadrados, me parece. Y si tú tienes coseno, coseno de alfa más beta, por coseno de alfa menos beta, era parecido, pero en vez que seno, aquí era coseno. Coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de beta. ¿Ya? ¿Recordaron esa propiedad, no? Y eso ahí es lo que vamos a aplicar aquí. Mira. Hago una raíta ahí. Hago una raíta ahí. Entonces, ¿qué haría así? O sea, ¿qué haría así? Coseno de alfa más... 10 más alfa por coseno de 10 menos alfa. O sea, esta propiedad. Sería así, ¿no? Aplicando la propiedad. Sería coseno al cuadrado de 10 menos seno al cuadrado de alfa. Así se... Y aquí menos... Menos este seno al cuadrado de 80. Pero este seno al cuadrado de 80 lo puedo pasar a su complemento, ¿no? Este seno sería coseno. ¿O seno al cuadrado de cuánto sería eso? De 10, ¿no? Porque de 80, ¿cuánto le falta para que gane 90? 10, ¿no? Por eso queda 10. Muy bien. Y abajo hacemos lo mismo. Aquí quedaría seno al cuadrado de 20 menos, paréntesis, aquí. Esto de aquí se parece a esta primera propiedad. Esto es producto. Es producto. Entonces aquí quedaría seno al cuadrado de alfa. O sea, sería así. Ya. Seno al cuadrado de 20 menos... Seno al cuadrado de 20. Menos seno al cuadrado de alfa. Muy bien. Y ahora ya sabemos que quiénes se cancelan. Entonces se va a cancelar coseno al cuadrado de 10 menos coseno al cuadrado de 10. Se cancela esto. Y aquí abajo se va a cancelar el seno al cuadrado de 20 y el seno al cuadrado de 10. Entonces, ¿qué me queda? Mira, me va a quedar arriba menos seno al cuadrado de alfa. Y abajo, ¿qué me queda? Mira, este menos afecta aquí menos. Menos por menos sería más. Entonces sería más seno al cuadrado de alfa. Entonces ahí cancelamos. Se va el seno al cuadrado de al seno al cuadrado y quedaría solamente menos. Y ahí está la respuesta del ejemplito número 3. ¿Preguntas jóvenes ahí? No, profesor. Listo. ¿Todo claro? Hasta ahora sí. Listo. Muy bien, joven. Entonces eso sería pues la solución 3. Problema 4. Dice, con la información dada en la figura, hallar el valor de esta expresión. Coseno de alfa menos pi sextos menos seno de beta más pi sextos. Esto es parecido al ejercicio anterior que hemos resuelto. Hay que hacer que alfa y beta estén en posición normal. Entonces, ¿para qué? Para poder calcular, pues, en este caso, las razones trigonométricas. ¿Y por qué necesariamente así? Pues aquí yo tengo, mire, yo lo que debo calcular primero es coseno de alfa menos pi sextos. Entonces, aquí yo quiero calcular coseno, ya, de alfa menos pi sextos. Pero, ¿pi sextos cuánto es? ¿Pi sextos cuánto es? 30 grados, ¿cierto? ¿Sí? Ya conocemos. Entonces, esto de aquí, por la fórmula de arco, esta diferencia de arco, sería así. Coseno de alfa menos, menos, por, no, por, por, por. Por, coseno de 30 menos seno de alfa por seno de 30. Listo. ¿Hasta ahí se entendió? Esa aplicación de la fórmula. Ahora, necesito saber el coseno y el seno de alfa. Entonces, aquí está alfa, pero este alfa no está en posición normal. Entonces, yo debo cambiar la posición normal. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le cambiamos. Le cambio de sentido para que esté en posición normal. Entonces, cuando tú le cambias al alfa, ¿qué le haces? Le pones un signo. Sí, no, no, menos alfa. Sí, y hasta ahora sí está en posición normal. ¿Qué más te falta? Como ya está en posición normal, entonces ya puedes saber el seno y el coseno, ¿no? Entonces, a ver, mira aquí. Como hemos hecho adelante, ¿no? Seno de menos alfa, ¿a qué es igual? Sería ordenada sobre radio y vector. Pero me falta el radio y vector, ¿no? No, me falta, me falta. Entonces, pero ese radio y vector lo podemos sellar mentalmente, ya sabes. Bueno, menos tres al cuadrado sería nueve. Menos dos al cuadrado sería cuatro. Nueve más cuatro sería trece. O sea, el radio y vector sería raíz de trece. Entonces, esto lo reemplazamos. Ya, entonces aquí quedaría, el coseno de menos alfa sería menos dos sobre raíz de trece. Pero, ¿qué pasa con este menos alfa? Sale, ¿no? Entonces, quedaría así, menos seno de alfa es igual a menos dos sobre raíz de trece. Entonces, ahí simplificamos el signo. Se va el signo. Y ya tengo el seno de alfa. ¿Cuánto vale seno de alfa? Dos sobre raíz de trece. Ahora, lo mismo hacemos para allá el coseno. Coseno de alfa. Coseno de menos alfa. ¿No? Ese es el dato que me ha dado. Sería menos tres sobre raíz de trece. Y aquí, simplemente ya, este, el signo en coseno desaparece. Y quedaría coseno de alfa es igual a menos tres sobre raíz de trece. Y eso de ahí lo reemplazamos aquí. Entonces, tendríamos que coseno de alfa menos treinta es igual a coseno de alfa. Ahí está, pues. Menos tres sobre raíz de trece. Multiplicado por seno de treinta. Coseno de treinta. Eso sería raíz de trece sobre dos. menos, y aquí, el seno de alfa. ¿Seno de alfa cuánto sería seno de alfa? Aquí están. Dos sobre raíz de trece. Multiplicado por seno de treinta. Pero seno de treinta es un medio. ¿Listo? Entonces, esto de aquí, si nosotros lo operamos, quedaría ser la ventasina. Menos tres raíz de trece sobre dos raíz de trece. Listo. Menos, y ahora por el otro lado sería, pues, también así, ¿no? Dos sobre dos raíz de trece. No lo voy a simplificar porque tal vez cuando yo reste con esto se va a cancelar algo, ¿no? Entonces la idea sería eso, ¿ya? Eso sería bien. Muy bien. Eso sería coseno de alfa menos treinta. Ya está. Ahora, lo mismo hacemos para calcular el seno, ¿no? ¿El seno de quién? El seno de beta más pi sexto. O sea, sería beta más treinta. O sea, ¿ahí cómo quedaría? Quedaría así. O sea, quedaría así. Seno de beta por coseno de treinta. Más, este, más, ahora quedaría. Ah, pero creo que ahí el signo está mal, ¿no? No, no, no me, nadie me ha hecho la observación, ¿no? O sea, seno, coseno, y aquí sería coseno de, coseno de treinta, este, coseno de beta por el seno de treinta. Aquí es más, ¿ya? Todavía es más. Alguien sería más. Y aquí también lo hacemos más, ¿ya? Esa es la observación. ¿Te acuerdan el coseno, no? La fórmula, ¿no? Si este es menos, esto te tenía que dar más, ¿no? En cambio, en el seno, si no, ambos serían. Listo, entonces necesito saber seno de beta y coseno de beta, ¿no? Entonces, este punto de aquí tiene que trasladarse para aquí. Eso había una regla, bueno, no sé si se acuerdan, o sea, si, a la misma distancia, o sea, si este raíz de treinta, está a la misma distancia, ¿cómo hago que esto se traslade para aquí? Simplemente le cambio esto de posición, nada más. O sea, el menos dos pasaría para aquí, pero con el seno cambiado, y aquí pasaría el menos tres, ¿ya? Así. Menos tres, así. Y aquí cambiaría raíz de treinta, ¿ya? Y este beta, como está aquí, no está en posición normal, le pongo en posición normal. Y para eso, simplemente le cambio de seno. Entonces, eso sería menos. Ojo, mire jóvenes, aquí, para recordarles nada más, mire. Si yo tengo el plano, el plano cartesiano así, ¿ya? Yo puedo tener aquí así, ¿no? Un punto así que pasa justamente por ahí. Que pase por el origen de coordenadas, ¿ya? Pues supongamos que yo tengo así por aquí que pase así, y de aquí que se cruza de forma perpendicular, ¿no? Entonces, la propiedad me dice así, ese es en el plano cartesiano, ¿ya? Si yo tengo que estas tres distancias que están por aquí, este es no a veinte, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un punto aquí, que es a coma b, entonces eso pasa al otro lado, pero en la misma distancia, con el signo cambiado nada, menos a coma menos b. Y aquí, con este noventa grados, se puede trasladar aquí, pero solamente cambiando de posición, y cambiando el signo, le cambias de posición y le cambias el signo al primero. Entonces sería así, b coma menos a. Ese es por semejanza, ¿no? ¿Ya? Ese es por semejanza. O sea, ahí le vas a cambiar, pero al primero le vas a cambiar el signo. ¿Ya? Le cambias este menos b, pero le cambias el signo. Entonces quedaría así, ¿no? Esa es una propiedad que estoy aplicando aquí, ¿no? Este menos tres coma menos dos, lo estoy pasando para aquí, pero estoy usando esa propiedad, ¿no? Ahora, si yo no quiero usar eso, usa semejanza. O sea, aquí, mira, trazas esto de aquí, y dices que esto es alfa. Y trazas esto de aquí, entonces si este es alfa, esto sería noventa menos alfa, entonces esto sería alfa. Entonces, estos dos triángulos, ¿cómo son? Son semejantes, ¿no? Entonces, como son semejantes, tienen sus lados proporcionales. Entonces, tú llegas a concluir esto, ¿no? Eso es cuando, para que demuestres, ¿no? Entonces, eso sería la observación, ¿ya? Listo. Entonces, con eso continuamos. Y solamente me faltaría, solamente me faltaría encontrar el seno y el coseno de beta, ¿ya? Entonces, eso de ahí lo encontramos así, ratito. Seno de menos beta, ¿qué es igual aquí? Seno de menos beta, ¿aquí es igual? Aquí nada más, miro la figurita. Seno de menos beta sería ordenada sobre radio y vector, o sea, sería menos 3 sobre radio y vector, que es raíz de 3. Ya, y ahora, este, de aquí el seno sale, ¿no? Entonces, sería menos, seno de beta es igual a menos 3 sobre raíz de 3. Se cancele el signo y ya tengo seno de beta. Entonces, seno de beta, ¿cuánto vale? 3 sobre raíz de 3. Ya está. Ahora, lo mismo hacemos para hallar el coseno. Coseno de menos beta, ¿a qué es igual? Coseno de menos beta sería ordenada, este, abscisa sobre radio y vector, o sea, sería 2 sobre raíz de 3. Pero, en el coseno, ¿qué pasa con el signo? Desaparece simplemente, lo absorbe. Entonces, solamente quería 2 sobre raíz de 3. Y eso lo reemplazamos arriba. Entonces, tenemos así, ¿no? Seno de beta más 30, ¿a qué es igual? Seno de beta, aquí está seno, 3 sobre raíz de 3. Por coseno de 30. Entonces, coseno de 30 sería, pues, raíz de 3 sobre 2. Más coseno de beta, aquí está. 2 sobre raíz de 13. ¿Ya? Multiplicado por seno de 30. Eso sería 1. Listo. Entonces, si opero esto de aquí, va a quedar así. 3 raíz de 3 sobre 2 raíz de 13. Más 2 sobre 2 raíz de 13. Listo. Eso sería lo que queda, ¿no? Y ahora, estos dos que nos ha salido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restarlo, dice. Hay que restarlo. Entonces, vamos a restar esos dos valores, ¿ya? Entonces, si restamos, ¿cómo quedaría? Coseno de alfa menos 30, o sea, menos pi sextos, mejor lo pongo. Menos seno de alfa más pi sextos. Eso es igual. ¿Cuánto me ha salido lo primero? Ahí está. Menos 3 raíz de 3 sobre 2 raíz de 13. Más 2 sobre 2 raíz de 13. Luego, menos esto de aquí. Menos 3 raíz de 3 sobre 2 raíz de 3. Pero este menos afecta aquí, entonces sería menos 2 sobre 2 raíz de 13. Pues ahora sí, se cancela esta con esta. Y aquí, aquí si no hay que restar nada más, y te va a quedar así. Menos 6 por raíz de 3 sobre 2 raíz de 13. Ahora sí. Pero aquí sería, pues, menos 6 entre 2, ¿no? Menos 6 entre 2, ¿cuánto es? Menos 3, ¿no? Y estas dos raíces lo juntamos. Sería raíz de 3 sobre 13. Entonces, por eso es que la respuesta sería la Listo. No sé si me han entendido ahí. ¿Preguntas? Sí, profesor. Listo. No hay preguntas, entonces. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Sí. Problema 5. Dice así el problema, ¿ya? Si tangente de alfa más 15 es igual a 3 y tangente de 15 menos beta es igual a menos 2 hay el valor de secante cuadrado de alfa más beta, ¿ya? Pues a mí lo que me pide ahí es la secante, ¿no? Entonces, si a mí me pide la la secante, ¿cómo puedo calcular? ¿Cómo podría calcular eso? El coseno, ¿no? El coseno. Ajá, necesita el coseno. Pero, de dato, ¿qué tienes? Mira, de dato tienes que esto es tangente de alfa más 15 y este es tangente. Entonces, en otras palabras, de dato te han dado tangente y te piden coseno, ¿no? Pero este cuadradito te va a ayudar en algo, mira. Como esté elevado al cuadrado podemos aplicar esta fórmula, ¿no? 1 más tangente al cuadrado de x ¿A qué era igual, ah? ¿A qué era igual esto? Secante al cuadrado de x, ¿no? Esta era la identidad pitagórica. Entonces, en vez que poner 1 más tangente al cuadrado secante al cuadrado de x le puedo poner así, ¿no? 1 más tangente al cuadrado de x ¿Pero quién está haciendo el papel de x? Sería alfa más de O sea, en otras palabras yo puedo saber la tangente nada más. Ya no la secante, el coseno, ¿no? Ya no la secante. O sea, ya no el coseno, sino solamente esto. ¿Me dejo entender? Hola. Sí, profesor. Sí, ¿no? Me están entendiendo, ¿no? Ahí, ya. Pero, mire, aquí si yo me doy cuenta, aquí tengo alfa más 15 y aquí tengo 15 menos alfa. Entonces, es un pequeño detalle. Mire, voy a poner esto, mira. Este alfa más beta, eso ya es conveniencia, mira. Alfa más beta, aquí es igual a eso de ahí. Mira, aquí, para que no se altera, para que tenga la forma, como veo aquí 15, entonces yo le puedo sumar 15. Alfa más 15 grados. Y para que no se altera, le quito 15. Y quedaría 15 más beta. Así. ¿Ya? Ahora, esto de aquí voy a agruparlo así, mira. Alfa más 15, porque yo veo aquí alfa más 15. Ahora, aquí voy a factorizar el signo, menos, y que haría 15 menos beta. O sea que el alfa más beta, ¿a qué es igual? Mira. Alfa más 15, menos al 15 menos beta. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Esa forma de acomodarlo, porque esto lo tengo aquí. O sea, esto lo tienes aquí. Y esto de aquí lo tienes aquí. ¿Ya? ¿Se entendió cómo formé? Sí, profesor. Ya está. Mira, ahora voy a sacar tangente de alfa más beta. Entonces, tangente de alfa más beta, ¿a qué es igual? Es igual a tangente de alfa más 15, o sea, alfa más 15, un ángulo, más, o menos, 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 menos 15 menos beta. ¿Listo? O sea, esto de aquí tengo una diferencia de arcos para tangentes. Entonces, aquí tengo que la tangente de alfa más beta va a ser igual, así, aplicando la, la fórmula de diferencia de arcos. O sea, para este, este es un arco y esto sería otro arco, o sea, diferencia de arcos. Entonces, quedaría así, tangente de alfa más 15 menos tangente de 15 menos beta sobre 1 menos tangente de alfa más 15 por tangente de 15 menos beta. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cuánto vale para nosotros, entonces, la tangente de alfa más beta? Tangente de alfa más beta va a ser igual. Reemplazar nada más, mira, ¿cuánto te sale tangente de alfa más 15? Por dato, te sale 3. Esto de aquí sería 3. Menos, ¿cuánto te sale tangente de 15 menos beta? Ah, bueno, este es más, este es más. Tangente de 15 menos beta, aquí está, 15 menos beta es menos 2. Esto valdría menos 2. Sobre 1 más, o la fórmula, tangente de alfa más 15, eso vale 3. Y aquí vale tangente de 15 menos beta que vale menos 2. ¿Ya está? Entonces, de aquí ya tenemos, pues, ¿cuánto es la tangente de alfa más? Sería más, que haría 3 más 2, sí. Y abajo queda 1 menos 6, ¿no? ¿Por qué? 3 por menos 2 sería menos 6. Entonces, voy a ir restando, que haría 5 sobre sobre menos 5. Y haciendo la división, eso te saldría menos 1. Entonces, tangente de alfa más beta sería menos 1, ¿no? Entonces, ahora reemplazando, reemplazando, ¿no? En lo pedido, se pide esto de aquí, secante al cuadrado, de 3 a que era igual, 1 más tangente al cuadrado de alfa más beta. Entonces, simplemente lo reemplazamos aquí. Entonces, esto sería 1 más tangente al cuadrado de alfa más beta, pero esto vale menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado. Pero, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Menos 1 al cuadrado sería 1. Y haciendo esa suma, ¿cuánto te saldría? Simplemente sería 2. Secante al cuadrado de alfa más beta valdría, pues, 2, ¿no? Y eso sería, pues, la respuesta, ¿no? Bien, ¿preguntas? Ninguna pregunta. Listo, entonces seguimos, continuamos. Problema número 6. Dice, si coseno de beta es igual a 2 veces coseno de 2 alfa más beta, hay el valor de tangente, cotangente de alfa más beta, por cotangente de alfa, ¿no? Entonces, ahí vamos a trabajar eso. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, siempre pensar, ¿qué puedo hacer ahí? Necesito que aparezca un alfa más beta y aquí necesito que aparezca un alfa, ¿no? O sea, este 2 alfa de aquí estaría, estaría, este, prácticamente, este, por las puras, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que desglosar eso de allá. A ver, vamos a ver, ¿ya? mire, mire, vamos a hacer esto, ya sé. Del dato, mira, del dato, del dato, mira, tengo coseno de beta igual a dos veces coseno alfa más beta. Ese es el dato que me da, mire. Pero yo lo que quiero llegar es que aparezca alfa más beta y alfa nada. Entonces, mire, este coseno de beta le voy a poner así, coseno de, aquí, mire, le voy a sumar alfa, así, para que se parezca, ¿no? Alfa más beta. Pero esto está alterado, ¿no? Con el alfa. Entonces, para que no se altera, le resta alfa. Pues ya no se altera, porque alfa menos alfa sería cero. Ya. Igual a dos veces, y en el otro igualito hacemos, dos veces coseno, este alfa de aquí le voy a poner así, le voy a poner así, alfa más beta más alfa. Porque alfa más alfa sería dos alfa, ¿no? Y este beta está ahí, entonces ahora puedo agrupar esto como si fuese un solo ángulo, esto y esto un solo ángulo, y esto también sería un solo ángulo, y aplico la propiedad del coseno, ¿ya? Aplicando, aplicamos la propiedad del coseno. Entonces sería coseno de la diferencia, y aquí sería coseno de la su. Entonces aquí quedaría así, coseno de alfa más beta por coseno de alfa. Cuando hay menos aquí, aquí va más. Más seno de alfa más beta, alfa más beta por el seno de alfa. Igual, ese es solamente aquí en la primera, ¿no? Ahora aquí en la segunda, mira, aquí abajito lo habla, dos veces, ahí sí tengo que usar el corchete, este dos, y aquí aplicamos esa fórmula, coseno de, sería coseno de alfa más beta por multiplicado por coseno de alfa. Como aquí es más, aquí sería menos. Menos seno de alfa más beta por el seno de alfa. ¿Ya está? Bueno, aquí este dos tendría que multiplicar a cada uno de ellos, y aquí arriba quedar lo mismo, ¿ya? O sea, va a quedar lo mismo ya. Coseno de alfa más beta, no hay nada que hacer ahí, por el coseno de alfa. Más seno de alfa más beta, tampoco no hay nada que hacer ahí, lo dejamos así, por el seno de alfa. Y eso es igual, aquí sí, el dos multiplico, ¿ok? Es dos veces coseno de alfa más beta por el coseno de alfa. Menos, el dos sigue multiplicando dos veces, ahora es seno, ¿no? Seno de alfa más beta multiplicado por el seno de alfa. Seno de alfa, ahí está. Seno de alfa. Listo. Ahora hacemos transposición, mira, fíjate, esto, con esto son iguales, mira, son iguales, mira, coseno de alfa más beta por coseno de alfa, coseno de alfa más beta por coseno de alfa. Y esta de aquí, con esta de aquí también son iguales. Ah, entonces, esto de aquí puede pasar a sumar aquí, entonces quedaría así. tres veces seno de alfa más beta. Multiplicado ¿por quién? Por el seno de alfa. ¿Y eso a qué es igual? Aquí, miren, esto lo paso a restar, entonces solamente quedaría coseno de alfa más beta por coseno de alfa. o sea, se va a pasar a restar esto, ¿no? Cuando resta, tengo dos veces esta cantidad menos esta cantidad, quedaría una sola vez. Y de aquí le acomodo nada más, miren, este, este coseno de alfa más beta, todo esto está multiplicado por el uno, aquí estoy. esto lo paso a dividir, entonces va a quedar así. Seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta. Ya, multiplicado aquí, aquí también tengo seno de alfa y esto que está aquí coseno de alfa pasaría a dividir. Y ese es igual, aquí queda el uno y este tres que está aquí lo paso al otro lado. Y aquí seno entre coseno, ¿qué razón me da? Ah, pero yo lo que busco es cotangente, ¿no? ¿Qué razón me da aquí? Seno entre coseno tangente, ¿no? Pero no me conviene la tangente, tiene que ser cotangente, entonces ¿qué he hecho mal ahí? ¿qué he hecho mal? He hecho mal en pasar, ¿no? Entonces lo borro. El 3 al revés. El 3 este. Claro. No hay pues. Claro, sí. Sería coseno de alfa más beta y aquí le pasa el seno. Seno de alfa más beta. Listo. Por, y aquí tengo pues coseno de alfa sobre sobre seno de alfa. Ya está. O sea, le he hecho mal el cambio. Entonces ya pasa. Entonces ahora sí, esto de aquí sería coseno entre seno, sería pues cotangente. ¿De quién? De alfa más beta multiplicado por coseno entre seno, también sería cotangente de alfa. ¿Y eso cuánto vale? Valdría 3, ¿no? Y eso sería pues la respuesta. ¿No? Y hay una respuesta así. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, profesor. Listo. Pasamos a la número 7. Problema número 7. ¿Sí? 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 A ver, ¿qué nos dice la 7? A ver. Ahí. Si alfa más beta vale 90, simplifique la expresión. ¿Ya? Alfa más beta, ¿no? Listo. Más adelante vamos a tener otros problemas similares a eso. ¿Ya? Ya, pero ahí antes de continuar creo que aquí está mal, ¿ya? Aquí hay que hacerle un cambio, ¿ya? Igual que con el anterior, ¿ya? Aquí tiene que ser menos, ¿está bien? Menos. Esto debe ser menos, ¿sí? Con eso debe salir, ¿ya? A ver, miren, eh, antes de reemplazar aquí, mira, aquí sería seno, coseno, aquí también sería coseno, seno, entonces esta es la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿se acuerda de la fórmula? O sea, coseno del primero por el coseno del, seno del primero por el coseno, ¿no? Y luego coseno del primero por el seno del segundo, ¿no? Es una fórmula. Solamente me faltaría este, esta de aquí nada más reducido, mira así, raíz de 3 por coseno de 40 menos seno de 40. miren, lo que voy a hacer es así, miren, a todo le voy a dividir entre 2, así, le divido entre 2, entre 2, a esta expresióncita nada más, y para que no se altera, o sea, este está alterado, entonces para que no se altere le vamos a multiplicar por 2. Entonces, ¿qué pasa con este 2? Se va a cancelar. Ya, entonces eso es lo que estoy haciendo. Entonces, esto quedaría así, miren. Ahora lo separo. Raíz de 3 sobre 2 por el coseno de 40 menos un medio por el seno de 40. Y todo esto está multiplicado por 2. Se está multiplicado por 2, no es elevado al cuadrado, es por 2. ¿Entendieron, jóvenes, hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Pero raíz de 3 sobre 2 mira, así, raíz de 3 sobre 2 es o no es para nosotros esta de aquí es una conocida, el seno de 60 grados. Seno de 60 raíz de 3 sobre 2. Coseno de 40 menos un medio sería coseno de 60. por el seno del cuadro. Y todo esto está multiplicado por 2. Listo. Y ahora esto de aquí es una fórmula conocida. Esto de aquí sería seno de 60 menos 40. Y eso por 2. Y seno de 60 menos 40 ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 2 veces ya lo paso este 2 adelante seno de 20 grados. Listo. O sea, en otras palabras esta expresióncita del numerador ¿cuánto nos va a salir? 2 veces seno de 20 grados. entonces aquí reemplazando reemplazando tenemos esa fracción aquí así nos va a salir 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 primero todo el de arriba ¿cuánto me va a salir? para nosotros ¿qué fórmula sería? ¿de dónde proviene esa fórmula? ¿seno o coseno? a ver ¿quién es el volumen? seno de arriba disculpe seno de 20 seno de quién? de 20 arriba ah ya seno de 20 gracias seno de 20 listo ahora sí aquí abajo ¿quién va primero? alfa menos 20 alfa menos 20 alfa menos 20 y luego ¿qué le va a salir? más beta más beta más beta listo ¿ya está? y de aquí ya tenemos así dos veces seno de 20 sobre aquí lo ordeno nada más seno de alfa más beta menos 20 listo pero alfa más beta ya conocemos ¿cuánto dice? por datos es 90 esto sería 90 entonces esto equivale a dos veces seno de 20 sobre el seno de 90 menos 20 ¿eso cuánto sería? el seno de 70 seno de 70 ya está ya ahora este pero esto de aquí el seno de 20 que está aquí arriba o abajo creo ¿no? a ver a ver vamos ahora sí hay que trabajar con las claras si tú lo pasas esto a 70 el de arriba si hay una respuesta con 70 pero si lo pasas el de abajo a 20 no hay una respuesta entonces lo más conveniente es pasarlo de arriba seno de 20 es lo mismo que decir coseno de 20 ¿cierto? este coseno de 70 su complemento coseno de 70 sobre y abajo le estamos poniendo seno de 70 entonces para nosotros coseno entre seno ¿qué razón nos da? cotangente 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 ¿de cuánto? de 70 cotangente de 70 entonces la respuesta sería dos veces cotangente de 70 o sea sería la de 70 entonces ahí está eso sería la número 7 bien parece que sí se entendió ahí ahí estaba ¿no? cuestión de acomodar ojo siempre usa esto de aquí ¿no? esta propiedad si ves raíz de 3 o sea si tú ves en una suma en una resta raíz de 3 entonces es decir que tienes que dividir entre 2 siempre ¿ya? siempre eso de ahí es esencial ¿ya? eso es esencial 8 a ver a ver la 8 también es para solamente por mal ¿ya? no necesitas mucho mucha hay este mucho que pensar a ver miren te dice que aquí que tangente de x menos z es t menos 1 sobre t más 1 y t es mayor que 0 y dice también que z es igual a w más pi cuartos y lo que te pide es cotangente de x menos w ahora también aquí no hay una fórmula para la cotangente si este si ustedes revisan algunos libros a veces aparece ¿no? y como ya les he he dicho lo recomendable aquí es no llenarse con fórmulas o sea yo les puedo poner la fórmula de la cotangente ¿no? yo me acuerdo pues ya por por los años ¿no? que ya tengo ¿no? por eso me acuerdo pero un estudiante que recién comienza pues no se va a acordar ¿no? entonces por eso es que no se recomienda llenar de pono entonces en vez que cotangente ¿qué haría yo? la tangente ¿no? y luego lo invierto y ya tengo la cotangente ¿listo? entonces para eso vamos a formar esto de aquí de aquí mismo si yo al z le dejo aquí y al v doble lo paso al otro lado que haría z menos v doble ¿y eso a qué es igual? a pi cuarto ¿no? ahí ¿listo? ese es una este v doble lo paso y quedaría así ¿ya? entonces aquí x menos x menos v doble ¿a qué es igual? mira este v doble yo le voy a poner así como yo quiero que aparezca el z aquí también y aquí no está entonces aquí le voy a hacer así el método del quitapón ¿no? o sea le quito algo y le pongo algo ¿no? entonces le voy a sumar z o le voy a quitar z le voy a quitar z menos z y le voy a poner el z menos v doble ya está y lo voy a agrupar esto de aquí esto con esto y esto con esto entonces ahí le aplico la tangente o sea tangente de x menos v doble ¿a qué va a ser igual? a proje va a ser igual a la tangente de aquí no x menos z más z menos v doble o sea eso ahí sería así esto con esto un solo arco y esto con esto un solo ¿y por qué así proje? porque yo conozco x menos z y aquí z menos v doble ¿quién es? y cuarto ¿no? entonces ahí está el detalle entonces reemplacemos tangente de x menos v doble va a ser igual aplica la fórmula ahí sería tangente de x menos z más tangente de z menos v doble sobre uno menos tangente de x menos z por tangente de z menos v doble ¿entendieron jóvenes hasta ahí? ¿se entiende? ¿podría repetir profesor un favor? ya está mira de nuevo mira aquí a x menos v doble le he restado z y le he sumado z entonces esto al final se cancela entonces no se altera en nada una vez que ya le he puesto esto lo estoy agrupando x menos z y aquí z menos v doble ¿ya? y aquí le aplico la tangente tangente de x menos v doble es igual a tangente de x menos z más z menos v doble y aplico la fórmula pues ¿no? o sea esto aquí tangente de alfa más beta ¿a qué es igual? tangente de alfa más tangente de beta sobre uno menos tangente de alfa por tangente de beta así ¿no es cierto? entonces para nosotros esto sería todo esto sería el alfa y todo esto sería el beta ¿no? y le estoy aplicando la fórmula nada más ya ahora sí espero que ahora sí se haya entendido ya está ahora ahora reemplazamos mira ¿cuánto dice que vale tangente de mira ¿cuánto dice que vale tangente de x menos z? t menos uno sobre t más uno o sea todo esto de aquí sería así t menos uno sobre t más uno más tangente de z menos v doble ajá aquí va esa observación de aquí me voy para aquí un ratito ¿cuánto sería tangente de z menos v doble? eso va a ser lo mismo que decir tangente de pi cuartos pero ¿quién es tangente de pi cuartos? 45 45 ¿y cuánto vale tangente 45? uno nada más ¿están cuenta? entonces esto vale entonces tangente de z menos v doble ¿cuánto vale? ah profesor vale uno entonces ya se lo reemplazamos tangente de z menos v doble vale uno sobre uno menos tangente de x menos z que es lo mismo t menos uno sobre t más uno por uno multiplicado por uno ya está y ahora queda operar eso nada más si ya tenemos la solución ya se acabó trigonometría pues ahora álgebra entonces tangente x menos v doble va a ser igual aquí sumamos esta fracción sería así t menos uno más t más uno o sea esta en la carita feliz que me conocen ustedes sobre t más uno sobre aquí abajo igualito este t más uno va a pasar a multiplicar al otro t más uno menos aquí este menos afecta aquí sería t más uno sobre abajo quedaría t más uno listo y ahora hacemos medios y extremos medios y extremos pero al hacer medios y extremos se va a cancelar esto y es más miren aquí arriba menos uno menos uno se va y aquí abajo t menos t también se va t menos t se va entonces cuánto quedaría solamente entonces el tangente de x menos v doble va a quedar así t más t sería dos t queda dos t y abajo queda uno más este uno sería dos entonces de aquí ya tenemos pues que tangente de x menos v doble cuánto me sale dos con dos se va y quedaría solamente t y ahora la pregunta del mión cuánto sería entonces cuánto sería la cotangente de x menos v doble cuánto es la cotangente de x uno sobre t uno sobre t la respuesta sería la d entonces eso sería pues la solución del problema 8 ¿preguntas? ninguna muy bien pasamos al problema 9. Ahora vamos aquí en el chat, a ver en el chat, no hay nada. Ajá, muy bien, Cristian, está participando muy bien por la participación. Ya, aquí en este ejemplito ya es parecido ya a lo que habíamos hecho, este, en un ejemplo anterior, ¿no? Me pide, este, calcule tangente de alfa más beta, ¿no? Entonces hay que tratar de formarlo con esos, con esos valores, ¿ya? Con esos valores, ¿ya? Pero como me piden tangente, ¿ya? Entonces yo debo tener aquí tangente, tengo tangente, ¿no? O sea, mira aquí, ¿no? O sea, de datos, ¿cuáles son mis datos? Estos son tus datos. Así, ¿no? Tangente, bueno, le voy a poner esta otra notación, 2 alfa menos beta es igual a 13 noventas, listo. Pero en el otro lado, el otro dato es cotangente, ¿no? Pero, como todo está en función de tangente, este cotangente ya está en discordancia. Entonces, ¿qué hago? Le cambio. Entonces, este cotangente, para pasarla a tangente, ¿cómo se dice? Tangente de 2 beta menos alfa. ¿Cuánto vale? 11 medios. 11 medios. Muy bien, ya. Listo. Ahora, yo quiero saber tangente de alfa más beta. Pero mira, fíjate esto de aquí, mira. Mira, quiero que te fijes esto. Este ángulo que tienes aquí, 2 alfa menos beta más, el otro ángulo, mira, más 2 beta menos alfa. Cuando sumas estos dos ángulos, ¿cuánto te sale? Mira, 2 alfa menos alfa, alfa. Menos beta más 2 beta más beta. Mira, qué curioso pasó esto. Cuando tú sumaste estos dos, ¿quién es alfa? Alfa más beta. Entonces, esto de aquí le voy a poner así, mira. ¿Ya? Notamos, esto de aquí, notamos, ¿ya? Que alfa más beta, ¿qué es igual? Alfa más beta es igual a 2 alfa menos beta más menos alfa. Esto es lo que notamos. Y es más, lo puedo agrupar. Bueno, esto con esto y esto con esto. Y este ángulo está aquí y este ángulo está aquí. Entonces, ahora solamente le aplicamos, le aplicamos la tangente. Tangente de alfa más beta, aquí es igual. Se dio igual a la tangente más 2 beta menos alfa. y mirar esto, ¿no? Como esto de aquí, como si fuese un solo ángulo. Este es un solo ángulo, esto también sería un solo ángulo. ¿Listo? Entonces, de aquí aplicamos la fórmula. Entonces, de aquí tenemos, entonces, tangente de alfa más beta va a ser igual. Aplicando la fórmula, ya. Sería tangente de la, de la primera, tangente de 2 alfa menos beta más tangente de 2 beta menos alfa. 2 beta menos alfa. Sobre 1 menos tangente del producto. Tangente de 2 alfa menos beta por tangente de 2 al, 2 beta menos alfa. Y ya está. Y ahora solamente nos queda reemplazar. Reemplacemos los valores. Entonces, tengo tangente de alfa más beta igual tangente de 2 alfa menos beta. 2 alfa menos beta, ¿cuánto sale? 13 novenos. 13 novenos más 11 medios. Sobre 1 menos 13 novenos por 11 medios. Listo, ya está. Entonces, ahora solamente queda resolver eso de ahí. Listo. Entonces, aquí vamos a sumar rápidamente eso de ahí. Ahora, mira, el 2 pasa a multiplicar al 13, ¿no? Sería 2 por 13 sería 26. 26 más 9 por 11 sería 99, ¿no? Sería 26 más 99 y eso te da 125. 125. 125 sobre 9 por 2, 18. Ahora baja igualito, ¿no? Aquí sería 9 por 2, 18. Pasa aquí a multiplicar el 18. Sería 18 menos este 11 por 13, ¿no? Eso sería 143 sobre 18. Listo. Y ahí se va a cancelar. El 18 con el 18 se va y solamente te quedaría 125 sobre un negativo, ¿no? 143 menos 18, ¿no? menos 18. ¿Eso cuánto es? 125. Entonces, si divides 125 entre menos 125, ¿cuánto te sale tu resultado? Menos 1. Entonces, la respuesta sería la A. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Estás? 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ninguna, muy bien pasamos entonces al problema siguiente el problema número 10 bueno esto de aquí está un poquito más más fácil pero siempre y cuando llegas a tener la forma si no tienes esa forma sería más complicado problema de gráficos en problemas de gráficos hay que relacionar la suma de arcos por ejemplo aquí de inmediato ¿qué ángulo yo necesito saber aquí? ¿cuál sería el dato aquí? sería este ángulo ¿cuánto mide ese ángulo que estoy marcando? geometría geometría ¿cuánto mide? 30 más alfa alfa más 30 o 30 más alfa muy bien a ver vamos a aprovechar nuestros datos ¿qué dice así? sin un triángulo ABC en la figura si D es si D es puntos de trisección o sea ¿qué significa trisección? trisección de AC o sea significa que este segmentito este D es un punto pero que divide en tres partes o sea en tres partes iguales entonces supongamos que cada parte sea K K entonces esto de aquí sería 2K y esto sería K ¿me entendieron esa trisección? o sea divide en tres partes entonces esto de aquí sería 2K y aquí sería K ¿sí? por eso se dice trisección ¿ya? ahora pero como este es 30 grados mira como este es 30 grados mire entonces ¿se acuerdan la proporción de 30 grados? es pues que este es K este es 2K y esto sería K raíz de 3 ¿no? o sea es este valor pero multiplicado por raíz de 3 entonces para que no este para no estar este incomodándome con esta raíz de 3 o con esta K que está aquí aquí convenientemente le voy a cambiar la constante pues sería así mira convenientemente en vez que poner 2K le voy a poner aquí así raíz de 3K aquí y aquí sería dos veces raíz de 3K para no estar para no estar ahí con poniendo fracciones aquí sería 2 raíz de 3K aquí también sería raíz de 3K entonces esto sería necesariamente 3 3K ya está entonces eso sería entonces esto sería 6K si yo quiero saber la hipotenusa eso es de forma conveniente ya está le he puesto así entonces en estos casos yo ya puedo saber qué valores tengo o sea qué es del triángulo que yo tengo sus catetos aquí hay un cateto aquí hay un cateto entonces si tú tienes los catetos ¿qué podrías calcular con los catetos? ¿qué razón podrías calcular? ah si tú tienes claro si tú tienes los catetos tú calcula la tangente tangente de por ejemplo aquí de alfa más 30 ¿a qué va a ser igual? como ya tiene la figurita mira tangente de alfa más 30 ¿cuánto sería? sería 3K sobre 2 raíz de 3K listo ya está pero este tangente de alfa más 30 para nosotros es conocido mira la suma de alfa sería así tangente de alfa más tangente de 30 sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de 30 listo y aquí se fue la constante y te va a quedar 3 sobre 2 raíz de 30 listo ya y ahora este de aquí ¿qué conoces? tangente de alfa ¿no? entonces pones así tangente de alfa más tangente de 30 ese es conocido ¿cuánto es tangente de 30 jóvenes? ¿cuánto es? raíz de 3 sobre 3 ajá raíz de 3 sobre 2 esa es la tangente o sobre 3 sobre 3 a ver a ver con gente de 30 no raíz de 3 sobre 3 ajá muy bien está bien está bien estoy mal pero sin racionalizar ¿cómo sería? 3 sobre raíz de 3 1 sobre raíz de 3 sin racionalizar tangente de 30 o sea aquí no claro también te puedes guiar con esto ¿no? pero ya simplificando te va a quedar 1 sobre raíz de 3 ¿está bien? 1 sobre raíz de 3 ahora abajo igualito 1 menos tangente de alfa por este 1 sobre raíz de 3 y eso es igual a 3 sobre 2 raíz de 3 listo ahora vamos a multiplicar en aspa o sea quiero que vean o sea le vamos a multiplicar en aspa o sea así cruzado esto con esto y esto con esto entonces 2 raíz de 3 por tangente de alfa sería 2 raíz de 3 tangente de alfa más 2 raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3 solamente quedaría 2 igual aquí también lo mismo 3 por 1 sería 3 y aquí quedaría pues 3 por 1 sobre raíz de 3 por tangente de alfa entonces sería así menos aquí hay un signo menos entonces quedaría así tangente de alfa por 3 sobre raíz de 3 listo antes de hacer la transposición aquí voy a racionalizarlo vamos a racionalizarlo por raíz de 3 sobre raíz de 3 entonces este 3 con este 3 se va a ir y solamente te quedaría raíz de 3 entonces eso lo paso a sumar al otro lado sería así 2 raíz de 3 tangente de alfa más este raíz de 3 lo paso adelante raíz de 3 tangente de alfa y eso es igual aquí este 2 pasaría a restar o sea pasaría a restar sería igual a 1 3 menos 2 1 y si sumas esto ¿cuánto te sale? 2 raíz de 3 más raíz de 3 3 raíz de 3 por la tangente de alfa y eso vale 1 y de aquí voy a despejar por la forma que tiene esto es raíz de 3 tangente de alfa igual a 1 tercio ¿listo? y ahora esto lo reemplazo ahí tienen lo que piden piden esta expresión coseno de raíz de 3 por tangente de alfa pero ese raíz de 3 por tangente de alfa ¿cuánto vale? 1 tercio o sea aquí ese 1 tercio multiplicado por pi que haría pi tercios menos 2 veces secante de igualito aquí 2 queda el 2 queda ahí el 2 queda y el 2 pi queda y aquí quedaría raíz de 3 por tangente de alfa eso vale 1 tercio ¿listo? entonces de aquí tenemos pues coseno de pi tercio sería 60 entonces es conocido menos 2 veces secante de 2 pi tercios o sea sería pi tercio vale 60 por 2 ¿cuánto sería? 120 ¿listo? entonces coseno de 60 está fácil ¿cuánto es coseno de 60? un medio un medio menos 2 multiplicado por secante de 120 eso es lo que nos falta y a eso de ahí lo vamos a hacer por aquí secante de 120 es lo mismo que decir secante de 180 menos 60 ¿no? entonces 180 menos 60 ¿qué cuadrante está? en el segundo la secante es negativa menos secante de 60 ¿y cuánto sería la secante de 60? si el coseno es un medio su secante sería menos 2 pues aquí lo reemplazamos aquí sería menos entonces esto aquí sería igual a 5 un medio más 4 entonces sumando la fracción 2 por 4 sería 8 más 1 9 9 medios ¿y cuánto sería 9 medios? 4 coma no este si no 4 coma 5 la respuesta sería la ahí está preguntas ¿preguntas? ningún otro muy bien pasamos a la siguiente listo problema número 11 también es gráfico a ver vamos a reemplazar nuestros datos a ver dice en la figura mostrada la medida del ángulo BAE vale alfa BAE vale alfa BAE vale alfa luego dice la medida del ángulo FS beta FS beta ahí está aquí es el dato este dato que me ha dado aquí voy a aprovechar tres veces EF es igual a dos veces AF entonces cuando tú quieres aprovechar este tipo de datos lo vas a pasar así en fracción EF eso se dice en proporciones y AF lo bajo y eso aquí es igual a dos tercios y ahí le pones una K o sea ahí recién le pones K y lo reemplazas a tu tío EF ¿cuánto vale? 2K ¿dónde está EF? EF esto va a ser 2K y luego AF 3K AF 3K listo además te da este dato que tangente de alfa vale un medio o en un dato y con eso te pide calcule tangente de alfa de beta este beta entonces ustedes por geometría saben esta propiedad ¿no? este eso se llama este cuadrilátero inscriptible o sea mira así si tú tienes un círculo no tienes un círculo así ¿ya? y tú tienes este vas a trazar dos cuerdas ¿no? cuerdas aquí vamos a trazar una cuerda este es el diámetro entonces yo trazo una cuerda por aquí cualquiera ¿no? una cuerda otra cuerda cualquiera que sea hasta aquí para que se vea la espacina entonces nosotros sabemos que como esta es la mediana o sea el centro entonces este es una cuerda este es otra cuerda ¿qué ángulo me forma? 90 grados eso ya saben por geometría 90 grados y esto también es el diámetro este es un acuerdo entonces también serían 90 grados entonces cuando dos ángulos suman 180 o sea los ángulos opuestos son 90 90 y suman 180 se dice que el cuadril al 3 inscriptible es decir que por ahí pasa un círculo entonces este ángulo de aquí alfa aquí es igual al que está aquí afuera ¿sí? ¿se acuerdan esa propiedad? ¿ya se acordaron entonces mira este es 90 grados esto también es 90 grados entonces este es alfa este es beta perdón entonces ese beta este es un cuadril adrescriptible y eso está afuera entonces todo esto ¿cuánto valdría? ¿cuánto valdría? beta beta valdría beta ¿no? entonces esta partecita me faltaría conocer entonces esta partecita que no conozco le voy a mantener entonces beta ¿a qué va a ser igual? beta va a ser igual a alfa más theta ¿no es cierto? entonces yo ya puedo calcular tangente de beta entonces la tangente de beta ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a tangente de alfa más theta ¿listo? y aquí aplicamos suma de arcos tangente de beta va a ser igual tangente de alfa más tangente de teta sobre uno menos tangente de alfa por tangente de teta entonces tú sabes ¿cuánto es tangente de alfa? sí por dato vale un medio ¿qué te falta conocer? tangente de teta pero la tangente de teta en la figurita ¿puedes decirme cuánto es de la figurita la tangente de teta? 2k claro ahí también 2k sobre 3k o sea sería 2 tercios no porque la k se va a ir entonces ya tienes tangente de teta ahora reemplázalo tangente de beta va a ser igual tangente de alfa a profe tangente de alfa sería un medio ¿no? como te ha dado el problema un medio más tangente de teta 2 tercios sobre 1 menos 1 medio por 2 tercios listo mira que facilito ¿no? entonces esto de aquí sería sumando la fracción ¿cuánto sale aquí? 3 por 1 3 y 2 por 2 4 7 sextos no lo simplificas aquí abajo déjala así ¿no? sería 6 por 1 6 ¿no? 6 menos 2 sextos entonces ahí se va a ir el 6 el 6 y quedaría 7 4 ¿no? por lo tanto lo que te pide es tangente de beta ¿no? entonces tangente de beta ¿cuánto sería? 7 4 listo se acabó el problema mira la e entonces así se trabaja cuando tienen figuras de ese tipo ¿ya? siempre relacionando con la geometría ¿no? obviamente si te olvidaste geometría ya pues no te va a salir el problema 12 problema 12 bien problema 12 eh cuadradito cuadradito a ver vamos a ver dice en la figura ABCD es un cuadrado en la figura ABCD es un cuadrado ABCD es un cuadrado donde dice que S es igual a 3 veces DE S es 3 veces DE o sea si aquí le pongo que DE vale K por ejemplo ¿ya? entonces S ¿cuánto valdría? 3K si este es K esto sería 3K entonces ¿cuál? como este es un cuadrado entonces ¿cuánto mide su lado? ¿cuánto sería su lado? 4K 4K esto sería 4K esto también sería 4K y esto también sería 4K pero ojo nos piden hallar seno seno de teta calcular el valor de seno de teta ahora como este es un cuadrado esto de aquí ¿cuánto mide? 45 45 45 45 ahora quiero que te fijas este triángulo de aquí este triángulo mira 3K 4K entonces esto también es un triángulo notable 5K 5K ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 53 53 53 listo esta es una propiedad que ustedes siempre lo han presentado si tú tienes dos rectas paralelas 98 y te dicen que esto vale alfa esto vale beta y esto vale x entonces x ¿a qué es igual? alfa más beta alfa más beta muy bien entonces el teta ¿qué es igual? de la figura teta ¿qué es igual? 45 más 53 listo a ver entonces ¿cuánto sería el seno de entonces seno de teta ¿qué es igual? seno de teta va a ser igual a seno de ahora ya no le pongo teta no sino es equivalente 45 más mira qué facilito y ahora simplemente reemplazamos seno de teta sería seno de 45 por el coseno de 50 más coseno de 45 por el seno de 50 listo y ya está hay que operar nada más no, esos son conocidos entonces seno de teta va a ser igual seno de 45 1 raíz de 2 podemos ponerlo 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2 ya está racionalizado por coseno de 53 ¿cuánto sería coseno de 53? 3 más aquí igualito raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 y el seno sería 4 listo entonces como es homogéneo sería más fácil 7 quintos de raíz de 2 sobre 2 claro 7 raíz de 2 sobre 7 raíz de 2 sobre 10 la respuesta sería la de ahí está no, bueno eso estaba más fácil no, estaba más fácil claro hay que recordarnos nuestros triángulos notables y las propiedades de un cualidad listo pues vamos con la número 13 13 13 listo la número 13 ahí está bueno aquí en la 13 ya está este bueno ya está desarrollado a ver si lo voy a si lo puedo correr y me van indicando las partes tal vez que no se entiende ya a ver dice así ¿no? calcular el valor de la expresión raíz de 77 menos raíz de 3 por seno de 77 ¿no? sobre coseno de 2 más seno de 2 ¿ya? entonces aquí lo que voy a hacer es vamos a este vamos a darle forma a nuestros arcos compuestos ¿no? para eso en el numerador le voy a multiplicar por 2 a todos o sea por 2 y dividirlo entre 2 entonces quedaría así ¿no? un medio raíz de 3 sobre 2 y aquí este este coseno de 77 lo estoy poniendo como seno de 13 y este este seno de 77 también lo estoy poniendo como coseno de 13 ¿no? así quedaría ¿ya? ahora aquí en el denominador seno de 2 este coseno de 2 más seno de 2 le voy a multiplicar por raíz de 2 y abajo por 1 sobre raíz de 2 igual aquí ¿no? 1 sobre raíz de 2 y aquí también el seno de 2 que prevalece entonces lo he multiplicado por raíz de 2 y lo he dividido ahora estos son conocidos 1 medio es coseno de 60 raíz de 3 sobre 2 es seno de 60 1 sobre raíz de 3 es seno de 45 1 sobre raíz de 2 es coseno de 40 entonces aquí ya formé en este caso la fórmula ¿no? del arco de suma de arcos o diferencia de arcos pero aquí es coseno seno entonces debe ser seno y aquí seno coseno también debe ser seno entonces de aquí tenemos aquí ¿no? el signo ¿por qué? el signo lo que sucede es que aquí para que no te salga negativo ¿no? o sea primero esto lo pongo adelante seno de 60 coseno de 3 y luego esto de aquí lo pongo después coseno de 60 seno de 3 ese es para el signo ¿ya? siempre tiene que estar el mayor para no complicarse con el signo y también así igualito también lo puedes aplicar pero solamente que ahí sería tienes que poner 13 menos 60 ¿no? y recién va a salir el signo ¿no? cualquiera de los dos y ahora sí aplicando la propiedad esto sería seno de 60 menos 13 y abajo sería seno de 45 más 2 ¿no? listo entonces aquí queda pues menos 2 y raíz de 2 y este 60 menos 13 sería 47 y abajo 45 más 2 sería también 47 ¿no? entonces esos valores ¿qué va a pasar? se va a cancelar se va a hacer y queda menos 2 sobre raíz de 2 y racionalizando te saldría pues menos raíz de 2 entonces la respuesta en la 13 debe ser menos raíz de 2 ¿entendieron? preguntas ahí por favor disculpen ¿por qué salió seno de 13 y coseno de 13? seno de 13 y coseno de 13 mira aquí su complemento de coseno para que llegue el coseno para que llegue el 77 para que llegue el 90 ¿cuánto le falta? 13 ¿cierto? entonces usa su complemento este coseno de 77 le pone seno de 13 ¿ahora sí? sí, profesor es su complemento sí, sí ya este aquí también recalcar antes de avanzar ya esta de aquí esta última de aquí me da esta esta propiedad ya es una propiedad que tal vez lo pueden usar ya propiedad si tú tienes en cualquier caso ¿ya? en cualquier caso tienes así seno de x más coseno de x eso siempre va a ser así ¿ya? raíz de 3 multiplicado por 45 más x o mejor dicho así ¿no? raíz de 2 esa es una propiedad que aparece en los textos ¿no? raíz de 2 multiplicado por el seno de le ponen así en radianes así pi cuartos más x así la oportunidad pi cuartos ¿quién es para tonos 2? 45 aquí está justamente la demostración ¿ya? si tú tienes siempre eso esa suma eso de ahí lo vamos a usar cuando hacemos ecuaciones ¿ya? ahí recién lo vamos a usar ¿no? ecuaciones trigonométricas ahí esta suma lo puedes juntar en uno solo y para juntarlo usas esa propiedad ¿ya? y aquí está justamente esa demostración así se hace la demostración ya esa es una propiedad ¿ya? le estoy adelantando ahí nada listo problema número disculpe pero el principio lo ha racionalizado ¿no? sí lo ha racionalizado sí aquí lo ha racionalizado así listo problema número 14 ya la número 14 creo que es gráfica ¿no? es así en la figura calcular 5 cotangentes de I y esta I entonces ahí vamos a aplicar este hacer trazos en la figura pero quiero que noten algo ahí ¿no? como este I este I está ahí en este ladito ¿no? el I entonces esto vale 37 entonces lo más probable sería poner ángulos aquí poner aquí un ángulo aquí un ángulo y aquí también un ángulo ¿para qué? para que aplicas la propiedad del boomerang ¿no? ¿te acuerdas en geometría de la propiedad del boomerang? eso por la propiedad del boomerang este ángulo más este ángulo más este ángulo sería el del medio porque ya está por ahí ¿no? entonces vamos a continuar entonces ahí en la gráfica tenemos en la gráfica tenemos a ver mire y se colgó ya mira ahí como este es un círculo y está este son tangentes son tangentes son tangentes círculo con puntos tangentes aquí hay tangente y aquí también hay tangente ¿no? entonces como son tangentes puedo trazar una altura ¿no? trazo una altura 90 grados por el otro lado también 90 grados ¿ya? ahora ¿qué más? como este es tangente si yo trazo esa tercera divido en partes iguales ¿no? al 37 grados lo divido en partes iguales esto sería 37 medios esto también sería 37 medios entonces ¿qué significa? que es 7 es como 1 entonces como ya me había dado de dato esto que vale 1 entonces 7 es como 1 ¿el otro cómo sería? como 3 ¿no? entonces 7 es como 3 y esto vale 7 entonces el otro sería 4 igual por el otro lado como este es 10 este es 1 entonces sería 3 y el otro sería 3 entonces tanto de este ángulo beta y este beta que ya les había dicho ¿por qué le he puesto? conozco la tangente mira tangente de theta sería un cuarto tangente de beta sería un céntimo ¿no? entonces yo conozco la tangente ¿no? entonces yo puedo calcular en función de tangente y luego para la cotangente solamente lo invierto entonces de aquí tenemos de la figura tenemos que tangente de alfa más beta por la propiedad ¿no? por la propiedad ¿no? es tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tanto ¿pero cuánto vale tangente de theta? un cuarto tangente de beta un séptimo sobre 1 menos tangente de theta que vale un cuarto tangente de beta que vale un séptimo suma la fracción te sale 11 sobre 28 y aquí también suma la fracción el resto de la fracción te sale 27 sobre 20 entonces se cancela se va el 28 se simplifica y ¿qué haría? 11 sobre 27 entonces ese es tangente de alfa más beta ¿no? pero a nosotros nos pide la cotangente de i entonces de aquí el i aquí es igual alfa más beta más 36 y aquí le aplicamos la tangente tangente de i va a ser igual a tangente de alfa más beta más 37 y aquí le aplicamos pues de nuevo le aplicamos de nuevo la regla tangente de theta más beta más 37 sería pues tangente de theta más beta más tangente de 37 sobre 1 menos tangente de theta más beta por tangente de 45 entonces de aquí reemplazas ¿cuánto vale tangente de theta más beta? ahí está 11 sobre 27 más tangente de 37 que sale 3 cuartos sobre 1 menos 11 sobre 27 por 3 cuartos y ahora suma la fracción 11 por 4 es 44 27 por 3 81 más 44 125 sobre 108 igual aquí restas te sale 75 sobre 5 se cancele el 108 te queda pues que este es 125 125 entre 75 bueno entonces ahí simplificamos o sea ya ya termina ahí la la tangente de i tangente de i va a ser igual entonces aquí ya se fue el 108 108 quedaría 125 entre 75 ¿qué le sacamos ahí? 25 25 25 25 25 125 sería 5 ¿no? y aquí este y 25 25 5 tercios 5 tercios ¿no es cierto? listo pero a nosotros ¿qué nos pide? cotangente de i ¿no? sería 5 por cotangente de i pero cotangente de i sería 3 quintos ¿no es cierto? 3 quintos ¿no? entonces ahí se cancela el 5 ¿cuánto quedaría? solamente quedaría 3 entonces la respuesta sería la muy bien ¿se entendió? sí profe muy bien espero que sí entonces eso sería pues la clase de hoy día ahí tienen su las claves de los ejercicios que se ha planteado para esta semana ¿no? ya después seguramente ya van a colgar el solucionario para que ustedes comparen listo jóvenes ¿alguna consulta que tengan ahí? nada listo muy bien jóvenes eso sería la clase de día espero pues que me hayan entendido ¿ya? eso sería todo nos vemos chao 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 la grabación gracias 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 profesor ahí tenemos la grabación profe ah no salió la grabación profe 12 ah sí gracias la grabación profesor muchas gracias profesor adiós profesor nos vemos chao nos vemos hasta luego gracias hasta luego chau